Comunicaciones y quedo fuera ya de las competencias internacionales, el equipo que va a la Copa de Campeones que inicia el próximo mes de febrero es el guatemalteco, el primer tico queda eliminado, ojalá el Zapriza tenga hoy el nivel para pasar a esa copa donde estarán los estadounidenses, los mexicanos y los mejores de la región de CONCACAF, ojalá y le vaya bien al cuadro sapricista que tiene ojo también su serie empatada, Harry McLean, que tal, un gusto saludarlo. Un saludo para todos, muy buenos días, que la pasen bien, que gusto venir a compartir en 120 minutos. A usted le luce más esta, entonces se la voy a dar para que la promocione. Hoy vamos a promocionar, ya empezamos, esta camisa es para reivindicarla, es que no puedo hablar, Daniel saludos, no puedo ni saludar. Vea la camiseta, vea la camiseta nada más, para todos en el Instagram. Bueno, para todos en el Instagram, vayan al Instagram, compartan, sigan las instrucciones y se puede llevarse esa camisa hoy mismo de la Liga Deportiva a la Juelense. Estamos en 120 minutos, en 93.5, Canal 11, y en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y por todos lados, hasta con Carlos Ebrero nos puede encontrar usted en 120 minutos. Los del Cartaginés, ayer lo anunciamos, le damos pocas posibilidades, aunque el partido fue bastante enredado un poco, los dos equipos dieron un chance de ganar, no lo hicieron, la lotería, los penales, y falló el más grande, el amigo de Carlos Ebrero, Marcel. Harry, nada más. ¿Qué pasó? Me acaba de llegar un mensaje, pero así, fresquito, fresquito. ¿Qué dice? Me interrumpió, perdón. Algunos dicen, no hombre, es que solo la camiseta de la Liga, ¿qué pasa? Y solo la Liga y la Liga, para los morados. También. Hoy, gracias a Trooper, una entrada doble, para ir, no solo al partido. No, no, no. No solo al partido. Cuando usted habla de Trooper, cuando usted habla, o sea, ¿a dónde van a ir? Frene, frene, frene. Cuando usted habla de Trooper, es un regalazo. Usted conoce el Palco Morado. Ahí. El lugar más exótico de esta vez, la presa. El más caro. Claro. El más cachete. Ahí está. Bueno, ahí es donde usted puede llevar esa entrada. Así que hoy la tendremos, para los morados, para que no se queden atrás. Una entrada doble, para el Club Morado, hoy, gracias a Trooper. Entonces, los manudos por la camiseta, los morados hoy, que quieran ir al estadio, al Club Morado, quédense con nosotros acá en 120 Minutos. Ya lo saben. ¿Siguen los saludos ahí? Ah, no, no, ya terminé. Daniel Martínez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, hola, un saludo para todos. Buenos días, que la pasen muy bien. En esta edición de miércoles de 120 Minutos, hoy habrá arbitraje mexicano en el Morera Soto, a partir de las 8 de la noche, entre Liga Deportiva La Juelense y el Club Sport Herediano. Ayer atendía a Andrés Carevic y anuncia al técnico argentino que, hasta que terminen todos los campeonatos, se va a sentar a negociar con la dirigencia de la Liga, si sigue o no, para el siguiente año 2024, y todos los retos que se le vienen al equipo rojinegro. Se molestó un poco ayer Vladimir Quesada, en conferencia de prensa, dice que él no busca que le reconozcan absolutamente nada, que no le interesan los títulos de hombres, así dice el técnico del Zapriza, que lo vamos a comentar acá. En 120 Minutos regresa a Paradella, a la convocatoria del Deportivo Zapriza, en una tarde y noche que tendremos mucha información, cerrando con la Copa Centroamericana de Clubes, y ayer, en horas de la tarde, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en su Instagram, ya dio a conocer que Arabia Saudita fue el único candidato al final para el Mundial del 2034. Buenos días. Hola, buenos días, Daniel. Un abrazo para todos los oyentes en la radio de Costa Rica, que, evidentemente, la confirmación de Infantino, eso quiere decir que el Mundial se va a realizar ya oficialmente ahí, porque muchos dicen, pero es que no está todavía la parte oficial de la FIFA. ¿Quién más que el presidente de la FIFA lo haya anunciado a través de sus redes sociales? Yo no sé qué están esperando muchos, es que no sé qué están esperando muchos, porque hoy me lo ponía un aficionado por ahí, que es que todavía la FIFA no. Pero bueno, ahí está, lo de Arabia Saudita, y bueno, un tema de la Copa Centroamericana. Ayer, Harvick, existía la confusión con respecto al tema de tiempos extra y penales. tiempos extra es solamente en repechaje, solamente en repechaje. Y para las semifinales del torneo hay posibilidad de ir a penales de forma directa, solamente, evidentemente, con el 2x2 en el marcador, para que lo tengan también en cuenta de cara al partido. De hoy a las seis de la tarde, que jugará Zapriza ante Motagua, repechaje. Aquí sí podrían darse los tiempos extra. Y en el partido de las ocho con quince minutos, la serie de semifinales, donde solo podría tener el partido de noventa minutos, más una posibilidad de penales y empatan dos por dos. Saludos a Maynor Solano, que ha andado por todos los gimnasios y por todos los personal trainers de este país. Saludos ahí siempre. ¡Qué bonito! Maynito Solano, sí. Y voy a nada más empezar con esto hoy, por todos los personal y por todos los gimnasios, sí. Y judo y taekwondo y eso. Sí, todos seguimos esperando los resultados, pero hay línea de herramientas Trooper, con más de 60 años de experiencia en el mercado de herramientas y productos para la industria perretera. El mejor desempeño y calidad garantizados. Consígalas en las mejores ferreterías de este país. Ahí donde escuchan 120 minutos. Unidos Mayoreo, líder en distribución de la marca Trooper en Costa Rica. Y ya lo saben, entrada doble para el Club Morado, gracias a Trooper, para que estén con nosotros. Atención, morados, hoy que podrían ir a la cueva. ¿Y cómo va a ser la dinámica? El equipo frente a Motagua, ya casi les contamos. Mucha gente preguntándome cuál es la dinámica, yo no sé, pregúntele al maestro. Tenemos dos horas. Tenemos dos horas. Pregúntele al maestro Rodolfo Mora Gamboa, que ya me dijo el líder, que no haré una inducción. Ok, muy bien. Oiga, el partido ayer del Cartaginés, para mí fue una cosa terrible, ¿verdad? En nivel, en nivel como tal. Pero no lo dije yo. Era pero mejenga. Pero así, mejenga. O sea, el nivel de los dos. La bola iba, no la paraban, los pases malos, los remates por arriba. Los penales fue una extensión de lo que fue el partido, de un bajísimo nivel. Yo, de verdad... Ninguno se merecía ir a la de campeones, ninguno se merecía. Por mí los dos tenían que quedar fuera. Malísimo el partido. Sí, sí, sí. Moneda al aire. No, pero así, de rendimiento y lo que usted ve en cancha. Todavía en los tiempos extras también, donde usted dice, no, mira, ahora sí, todo tiene que ser... A fluir. Un toque más cuidadoso. No, hombre, los saques de banda de Jordan Smith iban y el pelotazo las pifiaban, los remates iban a un lado. ¿Usted qué cree que hay en el fútbol centroamericano, Rodolfo? ¿Qué se estaba esperando ayer un partido con la calidad de lo que usted ve habitualmente? Porque yo sé que usted ve muchos partidos de Liverpool y le encanta... Uno ha visto las mejores cosas. Pero usted está esperando algo así del fútbol centroamericano. No, no, pero sabe, Charlie, el partido Esteli Independiente fue tres veces más partido que en la noche. Tres veces más partido que en la noche. Entonces, sí hay en Centroamérica, no hay que ir tan largo a ver el Liverpool, no, no, aquí mismo han ido partidos interesantes. Herediano a la Juelense. También. Es una semana, sí. Sí, sí, es que no puede ser posible que equipos que aspiran a la fase final, pobre, pobre, rendimiento, pobre. Y uno se emociona, lo pegó una ola en el palo y pegó el otro aquí, pero... Y Briseño fue figura también, sacó un cabezazo, boca de arco y lo sacó. Los centros de Jordan Smith, Dios mío. Jordan Smith te ingresó, ¿verdad? Como variante en el cierre. No, no, por eso, en esa etapa donde usted dice, todo tiene que ser cuidadoso, tiempos extra, un gol y nos metemos. No, hombre. La verdad, el Cartagena tiene mucho, mucho que trabajar más en partidos así de este peso. Ya contra los equipos tradicionales aquí le ha ido terrible. Y goleados incluso, y ni siquiera en 45 minutos aguantan. Bueno, ahora en el plano internacional, ayer uno esperaba algo distinto, tal vez el partido más importante. Daniel lo decía hace algunos días, estaba jugando el semestre, el equipo, el cuerpo técnico va por un lado. Pero también los jugadores en nivel tenían que demostrar y se queda muy, muy corto. De verdad, para mí los dos, con lo que mostraron ayer en cancha, merecían quedar fuera de la de campeones. Por reglamento tenía que pasar uno, pero lamentable para los dos. Y estamos hablando del tercer lugar del campeonato nacional. Sí, sí, sí. Donde el Cartaginés, con la llegada de Mauricio Wright, que goleó en Punta Arenas, en Elito Pérez, que muchos se abrazaban, se felicitaban, que qué bueno el cambio, que la salida de Pablo César, Guanchot. Y desde que llegó Mauricio Wright, los resultados y las circunstancias más importantes que ha enfrentado en las últimas semanas, en el partido contra el Zapriza, en el Feyo Mesa, el partido contra la Comunicación en la semana anterior y lo que va a plantear ayer a Ciudad de Guatemala, al final no encuentro y no veo el cambio radical, positivo que quería la dirigencia del Cartaginés con la llegada de este cuerpo técnico. Y está todavía sosteniéndose en ese tercer lugar, por lo que deja Pablo César, Guanchot, en gran parte de esta fase de clasificación. Pero que hoy el Cartaginés sea un competidor real en lo que viene del cierre del campeonato, en una posible semifinal, me parece que se tiene que sentar a analizar una vez más los Vargas en el Cartaginés, porque lo que yo estoy oliendo desde hace rato y viendo rendimientos, viendo futbolistas de esta planilla, lo que tienen que hacer para el próximo año es una limpia también. Tienen que sacar a mucha gente de ese equipo del Cartaginés porque la inversión, las comodidades, lo que uno escucha siempre a Don Leo, preocupado, estresado un poco en las distintas entrevistas, de lo que no le gusta, de lo que ve, de lo que analiza de su equipo, pero sinceramente, todo lo que ellos hacen, el esfuerzo, no le están respondiendo, pero ni la mitad de esa planilla del Cartaginés. Hemos tenido una tendencia en el campeonato nacional de que se están cambiando técnicos por seguidillas y que una seguidilla o un resultado ya elimina cualquier tipo de proceso o elimina cualquier tipo de proyecto y el Cartaginés vuelve a ser el reflejo de que no había una responsabilidad absoluta de Pablo César, Guanchot en los malos resultados y que se tienen que señalar jugadores, jugadores que llegaron para este torneo o para este semestre y que simple y sencillamente la camiseta del Cartaginés les ha pesado, como ya la había pesado, por ejemplo, a Douglas López, la del Herediano y que en el Cartaginés lo recibieron. En el Cartaginés para este semestre traen a Yosimar Méndez y ni siquiera está convocado para el partido contra el Comunicaciones. Lo de Cristian Martínez que llegó como uno de los refuerzos en zona media para tratar de suplir una ausencia como la de Michael Barrantes y no fue así. Y me parece que ahí también habrá que cuestionar esas decisiones que se han tomado en el Cartaginés, dejar a jugadores tan importantes y suplirlos con jugadores de equipos de media tabla, donde han sido figuras en equipos de media tabla. Según a mí se imaginó que Douglas López iba a ser ni la sombra de Barrantes. O sea, yo cuando oigo a gente que dice que llegó por Barrantes y llegó a tomar el campo. Posición por posición. Pero el rendimiento, hay muchísima diferencia, demasiada. Es que usted hace una lista y no calza a ninguno. Y puedo decirle, Cristian Martínez lo compraron de San Carlos. Él alcanzaba a San Carlos y ¿qué ha pasado? Nada. Por eso, Harry, le digo que a muchos les ha quedado la camiseta del Cartaginés grande. O la selección ha sido la mejor en algún momento. O su gran figura, Marcel, no está en su mejor momento. Y Cartaginés depende muchísimo, Marcel. Muchísimo. Sí, ayer no estaba para lujos, ¿verdad, Marcelo? Sí, no estaba, no estaba. No, pero estaba, pero muchas veces estuvo en solitario. Era Marcel contra cuatro o cinco defensores del Comunicaciones. Marcel contra dos, tres. Y Allen que trataba siempre de darle servicios importantes, pero también el partido se le termina complicando. Y la que tuvo Marcel en el cierre, tampoco es que... Eso nos demuestra que no está en su mejor forma. Él en su mejor forma no perdona esas acciones. Es que, vea la entrelínea, le ha costado un mundo. Igual que usted decía con el otro muchacho, junto a Marcel son los mejores. Sí. Torres, pero no sabe, viene saliendo de lesión, le ha costado más. Le ha costado más meterse, tomar su forma. Porque yo le aseguro a usted que Marcel, en su mejor forma, esa abuela no la perdona. Él solo contra cuatro se encarga. Lo hace aquí en el Campeonato Nacional. ¿Cuántas veces no lo hace? Esa jugada, Marcel se la vuelve a topar, Harry. Yo lo decía hoy en la edición matutina de Noticias Monumental. Diez veces más que vuelva a tener esa Marcel. Y la manda a guardar. La manda a guardar. La manda a guardar. Simple y sencillamente, no anda. Por más que han hecho, no anda. La lesión de rodillas le ha costado. Ha tenido lesiones de espaldas y de tobillos. Y las ha superado y sigue siendo Marcel. Pero en Campeonato es para olvido. Sí, ahí el detalle es que volvió a ser Marcel dependiente el asunto y no está el cubano. Y lo anda. Entonces, necesita tiempo. Viene de una operación que tuvo en la pretemporada. Le ha costado la recuperación. Incluso con el cuerpo técnico ahí. Tal vez no tenía la misma confianza. Porque usted lo vio con One Shop. Aparecía en el banquillo. Y llegó Wright y dijo, juegue todo. Titular y capitán. Ni una ni otra. Sálveme el barco. Sí, exactamente. Entonces usted dice, bueno, pero ¿qué estaba pasando antes? ¿Realmente alguien lo estaba cuidando? ¿O tenía que ser progresivo el asunto? Entonces nos da la impresión de que lo que Chope ya estaba bien. Y debí ir poco a poco. Y los jugadores también deberían de tener cuidado cuando dan declaraciones. Porque Marcel en una conferencia de prensa en el fello Mesa, él mencionaba que los mejores números y su mejor rendimiento en cada torneo corto es en la segunda vuelta o en la recta final. Que él se preparaba física y psicológicamente para que en la primera vuelta en ocasiones le ha costado mucho y que los números así lo dicen, pero que él en la segunda vuelta es una máquina imparable desde todo punto de vista. Y tampoco. Pareciera que la planificación o lo que él mencionó en algún momento en declaraciones en una conferencia de prensa tampoco le está sirviendo y tampoco le está funcionando. Pero si lo vemos a grandes rasgos, el cartaginés son cuatro juegos consecutivos sin ganar entre Copa Centroamericana y Campeonato Nacional. Y si lo delimitamos nada más a la Copa Centroamericana, el cartaginés solo fue capaz de ganarle al Jocoro, que sinceramente era un equipo que daba pena, el Jocoro. Se terminó con un menos 15, creo, con un menos 16 en el gol de diferencia y le terminó ganando al Cobán Imperial. Perdió contra el Zapriza, empató contra Universitario en el fello Mesa, pero tampoco es que esta Copa Centroamericana y este último repechaje fue dulce. No, no. No, en el final lo que vemos del cartaginés a nivel internacional se dan cuenta y terminamos siendo testigos que en este plano internacional la planilla y los distintos cuerpos técnicos y la forma de plantear los juegos nunca le sirvió al cartaginés y queda eliminado la Copa de Campeones. Pero es que yo aquí por eso le quito la mayor cantidad de la responsabilidad a los técnicos, tanto a Mauricio Wright como a Pablo César Huanchop y a los que señalo y los que deberían tener mayor cantidad de señalamientos en este torneo donde nuevamente el cartaginés queda fuera, porque para el cartaginés es quedar fuera de un torneo del cual hace mucho tiempo no es partícipe con equipos de la MLS y equipos también de la Liga MX, pero los jugadores tienen que tomar un 85% de la responsabilidad de esto, un 80%, 85% de la responsabilidad total para el cartaginés de sumar este fracaso. Y después el otro 15 de 20 entre cuerpo técnico y decisiones que se han tomado desde un inicio de ese mes. Yo a la Junta Directiva lo único que le quito, lo pongo en responsabilidad fue el cambio técnico, pero por lo demás la Junta Directiva de Cartaginés ha hecho lo humanamente posible por darle las condiciones. Que lo barren no rindan es otra cosa, pero se han dado todo. Hasta facilidades para que las familias vayan allá y estuvieran acompañando familias o gente cercana. Sí, 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 amigos y una parte de la afición también, la misma directiva facilitando que se diera este enlace para llevar un poco de público. Ojo, eso no lo hacen todos los equipos, no lo hacen todos los equipos, de que se arman el viaje y apoyan ese tema de logística. El detalle aquí es que los jugadores que ande viendo, con Mauricio Ray, no se ha visto un cambio importante. Y tampoco era que lo necesitaba, un cambio radical el cartaginés, porque si usted habla de que por qué no se ha visto un cambio radical es porque el cartaginés con Pablo César, el One Shop, tampoco es que venía siendo un equipo malo. Sí, 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 pero Carlos, la intención de la Junta Directiva, ¿cuál era? Tener una mejoría inmediata a corto plazo. La intención de la Junta Directiva directamente era clasificarse a Copa de Campeones de la CONCACAF, ni siquiera en Campeonato Nacional me parece que estuvo en duda algo. Es 100% en lo que se fracasa ayer, donde estuvo el objetivo del cartaginés para este semestre. Pero el asunto no era un proceso, no es el entrenador que dice, ah, no, vamos a darle chance para que venga y se acomode, conozca el equipo. No, ese cambio de entrenador con Wright fue, vamos porque usted necesito que me dé resultados en 22 días y mejore esto en 22 días. Aquí va a venir Zapriza, aquí va a venir comunicaciones y necesitamos que usted mejore con respecto a lo que vimos de One Shop, principalmente en la serie contra la liga, donde ni las manos puso. Pero, pasó todo lo contrario, pasó todo lo contrario, goleado contra Zapriza, contra Comunicaciones, la salida con un nivel bajísimo del equipo, contra un rival que también tenía un nivel bajísimo. Le perdió contra Santos el viernes. Ahora, también, si le va agregando. Digamos que lo trajeron a Wright por partidos de peso, contra rivales de peso porque ese era el pendiente. Y ni ahí, ni aún así le está dando. Yo no sé cuánto más chance le van a dar o ya fue con lo que tendrán para el cierre. A Mauricio Wright lo dejarán ahí, pero para la misión que lo trajeron específicamente, en cuestión de 22 días, le quedó peor, yo creo, elegir. Pero hoy, por ejemplo, en la dirigencia del Cartaginés, ¿qué expectativa puede tener con su equipo? Porque si lo que se ve realmente en la cancha, en los cambios, en el once titular que envía al terreno de juego cada partido, Mauricio Wright, ahora solo le queda... Y puede ser que mucha gente diga, y no, salvamos la temporada siendo campeones de la apertura de 2023, pero el Cartaginés está lejos, lejos, lejos de ser un candidato real para alzar el título en este semestre. Está de tercero, agarrándose ahí todavía de lo que venía acumulando en la fase de clasificación, pero observando partidos como el de ayer, partidos como el del viernes en Guapiles, y ni qué decir en casa contra el Zapriza, que es un rival súper directo, y que se lo puede topar en una semifinal de campeonato nacional. Al final, no sé cuál es la expectativa que tiene la dirigencia del Cartaginés con este equipo, que está a la baja, que hay mucha gente que no debería ni estar en las convocatorias en cada partido del Cartaginés, y lo que tiene que hacer de aquí a la fecha 22 es sostenerse en ese tercer lugar, si es que le va a alcanzar. Porque hasta en eso pongo yo en duda. Momentáneo, verá, Daniel. Si el Cartaginés le va a alcanzar para terminar tercero, y cuidado, no termina cuarto. Momentáneo porque Herediano le debe un partido al calendario. Y si el Cartaginés o Herediano en este caso gana ese partido, Cartaginés pasaría a ser cuarto con 32 puntos, dependiendo evidentemente de lo que suceda este fin de semana y en la próxima fecha, y a la espera de ese partido entre Herediano y Guanacasteca. Repasando números, nueve partidos clase A o nueve partidos top, llámele como quiera a estos juegos que ha tenido el Cartaginés durante el semestre, contra Herediano, Zapriza, Cartaginés, y ahora Comunicaciones porque era un partido por semifinales. Y si le metemos el juego contra Guanacasteca por torneo de Copa, que era para clasificar a la siguiente ronda, son diez. Y de esos diez partidos de treinta puntos, si lo ponemos en una escala de puntos, solo logró tres puntos. Estamos hablando de un rendimiento que es menor al veinte por ciento de rendimiento en partidos clase A o partidos importantes. Esto tuvo que tener las alarmas encendidas desde hace muchísimo tiempo en el Cartaginés y por eso yo insisto, es un tema de jugadores y es un tema de responsabilidades directas en cancha durante noventa minutos. Vean el calendario, Carlitos, este domingo juegan contra Liberia en el Feño Mesa. Por ahí tienen la posibilidad de sacudirse. Ya que Liberia les ganó, ¿verdad? Y después, de manera consecutiva, tendrán que enfrentar al Herediano el miércoles ocho y el domingo doce a la liga. Sí, en el Feño Mesa. El Feño tiene contra la liga. Herediano de visita y contra la liga en el Feño Mesa. Sí, sí. Pero los dos rivales directos de clasificación. Y pongámosle un panorama oscuro. Se le van los dos resultados, como ha sido la tónica durante el semestre. Y Herediano gana dos. Y Guanacasteca gana dos. Sí, ya se le acerca, se le monta. Y las últimas dos fechas serían al límite para el cartaginés. Poniendo un panorama por la constancia o la tónica que ha existido en este semestre. Lo que pasa es que yo no sé quiénes tienen mucha ilusión en que iba a ser un equipo competitivo. Uno veía la planilla y decía, bueno, le falta gente aquí en el medio campo. Le falta, le falta. Ganó partidos. Y aquí decían, usted la tiene en contra de Cartaginés. Usted, Martínez, la tiene en contra de Cartaginés. No, es que uno ve el equipo en funcionamiento, ganó partidos, pero sufriendo. Y en su casa. Yo no recuerdo un partido que le digo, usted, Cartaginés ganó sobrao. Caminando. En este campeonato. Que yo le digo, según ganó un partido donde yo estuve caminando. No recuerdo, siempre tuvo dificultades. Dificultades. Pero el cambio de Reich no sirvió para nada, Harry. Sí, lamentablemente. En las pasadas sí sirvió, fueron campeones. Esta vez no ha servido hasta el día de hoy. No podemos tirar las campanas al vuelo porque no ha terminado el torneo. Pero hasta el día de hoy no ha servido. Tendrá mucho tiempo para mejorar, implementar su idea, hacer variantes en la formación. Ya tiene que empezar a buscar jugadores para el próximo campeonato. Sí, sí, porque esa es vuelta y rosca. Ya estamos en noviembre y en enero arranca esto. En dos meses hay campeonato nuevo. Sí, con lo que usted dice de la planilla. Es una planilla, es un equipo que tiene un hueco. Y es el hueco en el mediocampo. Cartagena no tiene mediocampo. ¿Qué Kenneth Cerdas? ¿Para que sea líder del mediocampo? No, está lesionado. ¿Dylan Flores? Tampoco. ¿Cristian Martínez? No. ¿Dugla López? ¿Quién se queda por ahí en el mediocampo? Dilan Flores. Cristian Martínez, Víctor Murillo. Ah, bueno, Víctor Murillo es para cerrar partidos. Ese es más de contención, es más contencivo. Ese es lo que está ahí. O sea, el Cartagena no puede pretender clasificar una Copa de Campeones, no puede pretender ser protagonista de una Copa Centroamericana, sostenerse o ser candidato. Y un equipo pesado en el torneo nacional, cuando lo que tiene es un hueco en el mediocampo. Porque tiene demasiado desbalance. Tiene gente adelante, Pemberton, Daly, Marcel, Mureña, Venegas, Guevara. Méndez. Méndez. Atrás tiene mucha gente también, en nombres. Hasta gente de la cantera, con Enríquez y Samadian. Bueno, Samadian no es de la cantera. Pero entonces, ¿y en el mediocampo? Es un hueco enorme. Pero también, Daniel, porque usted está haciendo una mención al mediocampo, pero los nombres que usted ha mencionado en zona ofensiva, si no es Guevara, Jaquiel, Marcelo, Daly, Ureña ha quedado de ver en el Cartaginés, y ha tenido en su regreso al fútbol costarricense... Pero ahí sí le aparecen nombres. ...temporadas dificilísimas. Un montón de técnicas. Es que la media no aparece en la ofensiva del Cartaginés. Y después lo de Yosimar Méndez, que Yosimar Méndez en el Herediano no logró cumplir con las expectativas. Y ahora en el Cartaginés tampoco alcanza a cumplir expectativas. En esa zona no puedes esperar que el 100% esté de top. Pero ahí, si tenés cuatro buenos, te la jugás. Lo que pasa es que en la media, ¿quién levanta la mano? ¿Y quién tiene esa voz de mando? ¿Quién tiene el liderazgo para guiar a la zona media del club esport Cartaginés? ¿Le ha quedado grande el uniforme a estos últimos refuerzos? Y usted no ve cuál es el sustituto de Barrantes, cuál es el sustituto de Ronaldo, cuál es el sustituto de Daniel Chacón en algún momento que llegó a cubrir esa media cancha. Barrantes no era un jugador más en el Cartaginés. Barrantes era un plus para el Cartaginés. Porque el Cartaginés no fue por Marvin Angulo. Sí, ese era un buen camino. Sacás a Barrantes y llegás con Marvin. Sí, lo hubiera buscado en algún momento. O fue a San Carlos a buscar a Cristian Martínez y en lugar de buscar a Cristian Martínez se hubiera buscado a Wilmer, a Sufeifa, por ejemplo. De cada uno depende del contrato, ¿verdad? Que tiene también y las intenciones individuales. Y las posibilidades. Pero todo es cuestión de sentarse y negociar. En ocasiones hay que sacar billete. No siempre nada más es esperando a que ojalá cierre el contrato en diciembre para que llegue libre en enero o que cierre el contrato en mayo para que él llegue libre en junio. Porque todo va de la mano. Y si usted quiere tener un buen equipo o se le fueron dos piezas importantísimas y una tercera que iba a regresar pero que se fue para el CAR como fue Daniel Chacón. Entonces usted tiene que sentarse en algún momento y analizar y decir ok, ¿qué estoy haciendo como dirigencia? No me está alcanzando con los 10 mil colones que estoy poniendo en la mesa entonces tengo que ir con 15 mil. Pero si pongo 15 mil no contrato 7 u 8 pero contrato 5 o 4 pero que realmente sean de peso y que yo sepa que a largo plazo me dan a resultados. Ve ese barrante, ese sangulo y yo para Chacón incluso con Josimar Olivero lo hubiera hecho. Y ojo que yo lo sigo y lo veo en cancha y son las características muy similares. Usted trae a Olivero si quiere garantice cada caminante. Sí, ese representante. Lo ha ofrecido para la liga. Pero están tirando a hombres de ellos. Ahora lo escucho para el Cartagena. Pero ¿cuál es el problema? Y en algún momento lo escuché hasta para selección. ¿Qué garantía? Cuando llamaron a Cristian Martínez y me decían bueno con el nivel que tiene San Carlos podría alcanzarle para hacer un poco. ¿Cuál nivel? ¿Cuál nivel? ¿Cuál nivel? Si no le veían nada. Y San Carlos era el suelo. No me empecéis a calentar, Harvick. No me empecéis a calentar. ¿Cuál nivel de Cristian Martínez? A ver. ¿Con cuál nivel? Tranquilo, Rolfito, tranquilo. San Carlos, el muchacho se veía bien. No, 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 no. Perdón, perdón. Era titularísimo en San Carlos. Era titularísimo. Sí. ¿Y dónde está San Carlos? ¿Qué hizo? Jugó en Zapriza. Ya tenía experiencia. Los cartagos pensaron que podía aportarle al equipo. Lo traen. Igual, Josemar Oliveros. ¿Quién le garantiza que iba a ser gran figura en Cartagena? Yo le estoy proponiendo uno que he visto. Rolfo propone el mismo de siempre. O porque es el único que conoce, o porque es el representante. Pero ya le estoy diciendo. Entre Cristian Martínez y Douglas López no hacen ni la mitad de Oliveros. Sí, ¿no? Por ejemplo. Le estoy diciendo el nombre. Por ejemplo. Angulo, Olivero. Y por Ronaldo es cuestión de buscarlo, pero ahí... Ah, pero Ronaldo es que juega cada mes un partido. Exacto. Y vean en Ediano. Pero el cartaginés era un socio muy habitual de Marcelo Hernández. Y prácticamente jugaban de memoria. Cuando tenía competencia, Christopher Núñez se pellizcaba porque era banca. Llegó a Ediano y ¿qué? Lo ponen a la par del día, lo ponen a la par del oso y ¿qué? No, no, pero yo estoy hablando de la versión en el cartaginés. ¿Ha sido la misma? Ese... ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Lo que pasa es que cuando usted va a pescar... ¿Cómo no estaba? Cuando usted va a... Una de las piezas claves para que ese... ¿Cómo que no estaba en un chope? ¿Qué le pasa al muchacho? No, pero es que lo que sucede con el cartaginés es que si usted va a pescar a equipos pequeños, tiene que ser demasiado minucioso. Y tiene que ser los mejores. O sea, fue a buscar a Guadalupe a Josimar Pemberton, que en su segunda etapa, ¿y qué pasó? Nada. Josimar Méndez estaba en... Herediano y en Santos. Bueno, pero en Herediano prácticamente no jugó. En Santos fue lo que tuvieron con un lazo. El Josimar Méndez, que quería el cartaginés, era el del Santos. Exacto, no vino. Pero el cartaginés no es el Santos de Guadalupe, el cartaginés no es Guadalupe con Josimar Pemberton. Que Daily, aquí sí lo salvo un poco porque tiene números... Aceptables. El hijo de Big Beto. Pero igual, Douglas López, ¿cuánto jugó en Herediano? Sí, poco. Muy poco. Poco. ¿Qué es lo que recuerdan de Douglas López? En el Santos. En el Santos. Equipo pequeño. Cristian Martínez, en San Carlos. Equipo pequeño. Entonces, si usted como un cuadro grande o histórico quiere ir a traer gente de equipos pequeños, usted tiene que analizarlo muy bien. Sí, sí, Antonio Hernández. Usted muy bien. De buscar a jugadores que uno crea que pueden responder a la hora grande. Y no han hecho eso. Tienen que tener muy buen ojo. Es que a mí me dan cuenta, hace una apuesta. Esta apuesta por Carlos Serrano, y dice, bueno, jugó bien en el municipal McLean. Y cuando llega al cartaginés, no se acomoda, no se acomoda, no corre, no mete. Y uno dice, bueno, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Ellos apostaron a jugadores que tenían buen rendimiento. Y al final de cuentas, pues por supuesto que no han respondido. Y ahí están los resultados. Lamentablemente, inversión fallida. No están en CONCACAF. Están en comunicaciones. Y ayer lo dije aquí. Eran y se iban a penales. Igualmente era un equipo limitado. Tampoco esas comunicaciones fue que hizo... No, no, malísimo. Y usted sabe que, Harry, que por objetivos, me parece que la importancia para el Cartaginés de ir a esa Copa de Campeones de la CONCACAF se metía de tú a tú con el objetivo de llegar a la final y llegar a ser campeón del fútbol nacional en este semestre, pensando en la necesidad a nivel internacional que ha existido para el Cartaginés durante los últimos años. Es decir, que ese objetivo se daba ahí mano a mano entre ser campeón y también llegar a este torneo de la Copa de Campeones de la CONCACAF, que tampoco era un torneo dificilísimo para llegar, ¿verdad? Porque eran seis de ocho espacios en Copa Centroamericana y el Cartaginés es uno de los dos de ocho, más bien, que quedan fuera del torneo. Que, por cierto, hoy el Motagua podría convertirse o podría dejar un fracaso gigante para el fútbol hondureño. Honduras se podría quedar sin equipo que lo represente en el torneo de la Copa de Campeones. El papelón ya lo hizo limpia. El papelón ya lo hizo limpia. Lo empezó limpia y lo puede cerrar Motagua. Porque, ojo, Motagua también en la fase de grupos lo humillaron aquí en el Morera Soto. Y vamos a ver cómo le va a oír. O puede hacer un papelón para el fútbol de Costa Rica también. También, también, dejando dos fuera. Vamos a ver qué sucede a las seis de la tarde. Será ese partido en el estadio Ricardo Zaprisa. Tendremos entrada doble para ustedes ya casi. Entrada doble al Club Morado gracias a Trooper. Y mucha atención porque me mandaron un mensaje ahorita también. Va a seguir. Y para los manudos también hay entrada doble. Para el estadio Alejandro Morera Soto. Para ese duelo contra el club esportrediano. Ya casi venimos. Después de la pausa, venimos con esa dinámica para entregar entradas a la liga. Entradas al Zaprisa. Venimos con más temas. Y sigan participando por esa camiseta que tiene Haric McLean. Esa camiseta. Beso al escudo, Haric. Beso al escudo, Haric. Beso al escudo. Y la de la liga deportiva a la Juelense. Para todos ustedes. Beso al escudo, Haric. Vayan al Instagram. Yo estoy promocionando la camisa de la liga porque como responde mi trabajo. Pues es porque todas las ganas son de vacío. No puedo hacer serio. La otra semana es esa, ¿verdad? Beso al escudo, Haric. Las ferreterías del país, Fandeli. Una pausa y venimos a hablar de ese duelo. Hoy juega la liga frente al club esportrediano a las 8 con 15 de la noche por la Copa Centroamericana. Será duelo de semifinales. Uno de los dos se enfrentará o al Estelí o al CAI en la gran final de este torneo. Ya venimos. En un momento, ciento veinte minutos. Tu negocio tiene los mejores descuentos y nosotros tenemos la mejor audiencia para que te anuncies en este Black Friday. Con mi anuncio punto CR podrás contarle a todos qué ofertas tenés y cómo te pueden encontrar. Ingresá a mi anuncio punto CR y juntos le daremos vida a ese mensaje que tenés para dar en esta temporada de Black Friday. Mi anuncio punto CR. Hacete notar. Un producto de Central de Radios. Costo por anuncio, seis mil colones más impuesto de venta. Baterías Interestate. Excesivamente confiables. Si tu auto se quedó sin batería, tú nos haces un llamado a la ochocientos batería. Llegamos hasta donde estés con tu nueva batería Interestate. Escríbenos al WhatsApp. Ochocientos batería. Ochocientos batería. Una llamada de energía. Superservicio. Los expertos en mantenimiento automotriz. Comienza el partido del aislamiento. El aislante que miente toma la delantera, tira y la bota. Prodex retoma y... Corazo. Con garantía y duración. El aislante que miente trata de defenderse, asegurándose de igual a Prodex, pero en la cancha su bloqueo de calor es ineficiente. Prodex, con su aislamiento superior, deja al oponente sin opciones y la afición enloquece. Todos gritan... El público no se deja engañar. Sabe que el verdadero confort lo tiene Prodex. Mi nombre es Gabriel, soy profesor de Educación Física y mi futuro está en Jupema. Hoy esta es la vida que tengo, la de educar, la del deporte, la de estar activo. Para mi futuro, gracias a mi régimen de pensiones del RCC, tengo la seguridad y tranquilidad de que voy a seguir disfrutando de mi vida. Yo lo veo así porque mi régimen de pensión del RCC es saludable y sostenible a futuro. Jupema, solidez que garantiza su futuro. Antes de emprender un viaje en su vehículo, chequee el estado de sus llantas. Verifique que los niveles de aceite y agua del motor sean los adecuados. Ajuste los frenos. Al viajar en un vehículo en buenas condiciones, protege su vida y la de los suyos. Esos son los consejos de Ruta 27 by Global Vía. Ponemos a disposición de los usuarios asistencia gratuita en carretera. Puedes solicitar el servicio llamando al número del centro de control, 2588-4040. Calidad certificada internacionalmente. Café 7AM, 100% puro café de Costa Rica. Ideal para Coffee Maker. La mejor combinación de calidad y precio en los principales supermercados del país. Café 7AM, sí se puede. Volvió el Santa Antigo con buenas nuevas y descuentos durante un año. Llama ya mismo al 800-800-8446 y descubrí lo que Santa tiene para vos. ¿Pensas terminar el cole? ¿Graduarte de noveno o bachillerato están tus planes para el próximo año? El Colegio Nacional de Educación a Distancia, CONED, abre su periodo de matrícula 2024 para cursos virtuales y a distancia del 20 al 26 de noviembre del 2023. Para información de horario de matrícula en sus 16 sedes, ingresa al sitio web www.coned.ac.cr, botón horario de matrícula o llama al 2221-2995. CONED, una forma diferente de aprender. Hay tantas cosas por hacer en nuestras vidas y ocupamos una ayudita. Por eso el Banco Popular nos trae el nuevo creditón para sector privado para cumplir nuestras metas. Solicite su crédito personal cómodamente desde cualquier lugar por medio del WhatsApp al 8502-2020 o la página web www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Seguimos con más. Ciento veinte minutos. Continuamos en ciento veinte minutos, gracias a todos los que están comentando a través del Facebook Live de Deportes Monumental, a través de Canal Once, todos por ahí, y en la radio de Costa Rica, noventa y tres punto cinco FM, Radio Monumental, hoy tendremos transmisión. A las seis de la tarde, Zapriza recibe a Motagua y a las ocho con quince, la liga recibe al club esporte herediano. Dos partidos de la Copa Centroamericana, uno de repechaje, el otro de semifinales, para que ustedes lo disfruten con nosotros. Reacciones, conferencias de prensa, protagonistas, la previa, y mucho más aquí en la transmisión de los noventa y tres punto cinco FM. Aprovecha todo el mes del Maxi Black, llena tu carrito en Maxi Palí con tus productos favoritos en hogar, electrónicos, y a la cena. En línea, corre ya a cualquier Maxi Palí del país, ahora también en línea, en Maxi Palí punto CO punto CR. La liga que ayer cerró su preparación, no se concentró el cuadro rojinegro, le dio permiso a los jugadores de que se fueran para la casa, tranquilos, y estuvieran cómodos para lo que va a ser el juego de esta noche. Ocho con quince, en un estadio Morera Soto, que prácticamente estará lleno. De bandera en bandera, totalmente lleno, pero Carlos Marta y toda la gente que está con él escuchando, cincuenta años. Pero queda muy claro que, correcto, y ahorita es que todos me hablan a la vecina y entonces me perdí. Decía que, bueno, hoy la liga está lleno, me parece que está bueno, y ya ganaron el partido del torneo nacional, le habían empatado con diferencia de dos goles. Así es que yo creo que está bien, relajar un poquito a los futbolistas, que estén en su casa, que sean responsables, que no se les ocurra ir de fiesta a ninguno de ellos, porque están jugándose demasiado, y eso ahí se gana la confianza. Que no se vayan de fiesta, esa es la recomendación. No, no, es que se supone que son profesionales, y también no todo el tiempo tiene que estar encerrados, que estén con su familia, con sus hijos, que eso es lo que los motiva. Pero hay algunos que aprovechan, que les dan libre, para hacer otras cosas que me hagan que ver. No hablo en este caso de la liga para que quede claro, algo con respecto a lo de San Carlos. Entonces, si son profesionales, tienen que descansar, comer bien, y cumplirlo dentro de la cancha. Y hoy tiene que competir el herediano. Hoy tiene que realmente ser un equipo más serio de lo que es. Un equipo donde le vea la cara a Liga Deportiva de la Juelense, porque si nos remontamos a los últimos dos juegos que han tenido estos dos equipos, y no estoy de acuerdo con lo que dice ayer Celso Borges, en la conferencia de prensa, dice que no han sido partidos fáciles contra herediano. Pero si echamos un poquito la memoria hacia atrás, hace una semana en Tibás, fueron cinco minutos de locura, donde aparecieron tres goles, pero la liga lo estaba ganando cero por uno. Y luego de estar dos por dos, la liga con los cambios en el cierre del compromiso en Tibás, lo pudo ganar con una hedoria muy clara, para llegar con más ventaja de la que llega esta noche en el Morera Soto. Y el sábado anterior, uno por cero, pero que en producción, en todo lo que representa, y representó los 90 minutos, muy superior, Liga Deportiva de la Juelense. Así que, la expectativa para el juego de esta noche, es que herediano compita un poco más, y lo de Liga Deportiva de la Juelense, que tiene muy acomodada la serie, para estar en la final de la Copa Centroamericana. Sí, sí, hoy es que despeguen sus principales figuras. Son Venegas, que podría aparecer en la titular, con Carlos Mora, con Joel Campbell. Carlos Mora estuvo en el banquillo el partido anterior, pero yo creo que da para que hoy regrese, ¿no? Sí, 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 sí. Venegas, Joel. ¿Qué le parece lo que dijo Justin? Que lo más bueno a partir de hoy, es que el árbitro es internacional. Esto me llamó mucho la atención. Sí, pero más bien, ¿no le pitaron un penal en contra el sábado? O sea, ¿de qué está hablando? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero eso fue la frase que tiró. Sí, sí, yo sé, yo sé. Y uno dice, bueno, bueno, es que, al final de cuentas, buscamos una justificación del árbitro. Está siendo la de Carlitos, buscando protagonismo donde no existe, y al final se terminan quedando cortos. En este caso, me parece, me parece, como por ejemplo ahorita, me parece que Justin Day, echarle la culpa al árbitro por estos últimos resultados, y que ahora sí, con el árbitro internacional, bueno, yo creo que para hoy está la prueba. No veo que haya una liga diferente porque hay un árbitro de una nacionalidad u otra. O sea, la liga ha sido mejor en los últimos compromisos, y hoy también yo veo que va en ese camino. Incluso me parece el favorito de esta serie, con el resultado de empate cero por cero pasa, con el resultado uno por uno pasa, el 2-2 nos envía a los penales, y un 3-3 lo veo muy difícil. Le daría el pase al club esporte, le diera el 3-3, pero lo veo muy, muy difícil. La última vez que quedaron 3-3 fue en el 2020, año 2020 en casa de Herediano, habían jugado 3-3, había anotado Lassiter en ese partido. Ese es el único, o el último antecedente de un resultado como esos, que es un resultado loco, le diría yo. Y después el equipo que gane avanza. Y la liga en su casa ha sido un equipo muy fuerte en Copa Centroamericana, invicto, ¿no? En Copa Centroamericana. Carevic no ha perdido contra el club esporte herediano en el Modelo Soto. Y además, súmele eso, ¿verdad? El detalle de que en dos etapas de Carevic... En 90 minutos, sí. ...ninguna derrota. Yo creo que la liga llega con más tranquilidad de lo que imaginaba, antes de arrancar esta serie, para el segundo partido. ¿Le puso más suave, diría usted? No, no, el partido de vuelta. Totalmente. El partido que le hace la liga, al herediano el miércoles anterior, era para traerse la victoria. Pero un 2x2 no es nada despreciable, tomando en cuenta que hoy, el presionado, el responsable, el que tenía que asumir el gasto, el que imagino se ha quebrado la cabeza en los últimos días, es Justin Campos. Porque Carevic, con la línea de trabajo que ha venido presentando en las últimas semanas de competencia, en el torneo de Copa, en la Copa Centroamericana y en la apertura de 2023, hoy puede cambiar. Puede sentar a la gente que él quiera y los antecedentes contra este equipo florense. Vea, por ejemplo, lo estábamos comentando el lunes. La liga. La liga se reservó a Carlos Mora, a Celso Borges, a Alexander López, a Carlos Martínez. Y aún así, tuvo un juego relativo, tranquilo, sin mucho inconveniente en el sábado en el Morera Soto. Y hoy, con un 2x2, con los resultados que repasaba Rodolfo, que lo pueden llevar a la siguiente fase del campeonato. Hoy tampoco es que se va a relajar, y tampoco estoy diciendo eso. Pero hoy la liga va a entrar a la cancha, siendo el equipo menos presionado. Claro, consciente de que si mantiene su orden y su formación, y va trabajando el partido, los 90 minutos, no tendría ningún problema para estar en la final. Trabajarle rotaciones, así como los ha hecho en los últimos partidos, yo creo que es una demostración de que sí. Ha sido parte del cumplimiento del calendario, pero no ha sido un gran obstáculo que tenga que saltarse la Liga Deportiva La Juelense. O sea, es un equipo más, el Club Esporte Herediano, de ese calendario que tiene, porque ha mantenido las rotaciones. Ahora, el Zapriza... La cosa más al Herediano, la rotación de la Liga, es que como está acostumbrado a estar haciendo eso, entonces no se ha visto perjudicado por Herediano. Cuando rota, su equipo no le anda. Por eso, la Liga está en los tres torneos compitiendo, y en los tres torneos ha hecho rotaciones. En la Copa Centroamericana ha rotado, en el torneo nacional, y también en el torneo de Copa. Y en los tres está en competencia. Le ha alcanzado hasta el momento. Ojo, mañana podríamos tener aquí otro discurso. Podría perder. Si queda eliminado. El fútbol. Pero, hasta el momento, con los hechos que se han presentado, no le hemos visto mayores problemas. Y todo nos indica que el que sí será un obstáculo, o el que sí está planificando, y que tiene un asterisco en el calendario, es el clásico. Es el partido contra Zapriza, el próximo sábado, en la noche. Sí, sí, que Carabin lo sabe manejar, y uno se supone que hoy no va a tener grandes inconvenientes, uno o dos, que serán titulares, no van a salir. Creo que Valorantes se lo va a guardar. Celso Alex y el otro, Aaron Suárez, van a salir. En un momento, si el partido se le acomoda, ya marca un gol, los va a sacar, y los va a tranquilizar. Y los que van a entrar tampoco son novatos. Pueden entrar los otros, el mismo sedeño, pueden entrar para buscar diferenciaciones con respecto a su planilla, y pensando en el clásico. Queda muy claro que va a tratar de adelantar la serie, y luego mandar a descansar a su equipo. Además tiene dos goles de ventaja de visitante. Así es que, uno lo ve así. Herediano tiene que hacer lo que no ha hecho en los dos partidos anteriores. Porque jugó un rato bien, digamos, en el segundo tiempo, 10, 15 minutos, que uno podría decir, donde logró alcanzar el empate. Pero pues de ahí, ha sido un equipo inconstante. Y con buenos jugadores. Es que si se me dice a mí que la planilla está limitada, yo lo entendería. Pero es lo mejor que tiene. Pero el mejor, es que ahí es donde está el peso de la liga, Harry. O sea, la liga sí se armó una planilla muy poderosa, muy fuerte. Y ahí es donde usted, por más que le ponga rivales, le ponga rivales. Yo creo que el Zaprín es el que podría acercarse. Y ojo, para mí, no, tampoco. Tampoco le llega la planilla de la liga. Que hoy la liga pierda su serie contra Herediano sería una gran sorpresa por el resultado. Exacto. Porque es que trae dos. Ah, no, sería un campanazo. Porque trae un dos por dos. Y una serie de resultados que igual lo llevan a la siguiente ropa. El 1-0 lo da afuera. El 1-0 lo da afuera. Sí, pero de perder. Por eso, es perder. Pero dele el peso a ese resultado anterior. La liga hoy llega con ventaja al partido. Total. Con ventaja. El empate le sirve. El empate 0-0. Es más, en 90, en minutos 5, apenas empieza el partido. La liga es el equipo que está en la siguiente ronda. Que es una ventaja diferente a la que, por ejemplo, tuvo en la fase final del torneo anterior. Que era una ventaja para ir a jugar como visitante. Hoy es una ventaja para jugar en su casa. En su estadio. Con su gente. En la cancha que conoce. En la cancha que les va bien. Es una ventaja. Por eso, yo diría, es una ventaja diferente. E incluso mejor por el hecho de tener que jugar en casa. Sí, ese es el peso de la Liga Deportiva de la Juárez. Ahora, si termina quedándose corto, ahí sí será un campanazo fuerte. Y a tres días del clásico. A tres días del clásico. Sí, un golpe duro. Puede ser una trampa, si es que sucede. Aunque luego demasiado difícil. Demasiado difícil. Todo el ambiente. Tendrían que aparecer jugadores en herediano que no han aparecido en la serie. Que sea la noche de Ronaldo, la noche de Gerson Torres, el 10. La noche de la Liga, no le ponga tantos nombres. Si usted ha hablado de un partido redondo para herediano, el que tiene que estar metido y que no se salga en los 90 minutos y que sea la figura, es Elías. Y aún así, tendrá que toparse contra un equipazo de Alajuelense. No debió haber sido eso en el partido anterior también. Es que eso tuvo que ser desde la primera, desde la segunda y no fue en ninguno de los dos primeros. Entonces tendría que ser, pero es que Harvick le pone que Ronaldo, que el otro y que el otro. No, es que puede tener el Liga, soy volando, pero él solo no puede hacer nada. Pero sabe que si me da esperanzas a mí de tener un buen partido distinto al de ayer, que realmente tuvo un nivel bajísimo, que el herediano tiene que anotar sí o sí. O sea, tiene que anotar, porque el empate sin goles no le sirve. Entonces tendrá que ir a buscar el partido. Usted sabe que suena de espacios. Y tiene a Justin Campos de entrenador. Sí, pero si suena de espacios a Carlos Mora y a Joel Campbell, te van a pintar la cara. Bueno, por eso. Esos son los riesgos. El herediano tampoco sabe que no puede llegar ahí con su linda cara, porque tengo jugadores buenos, voy a atacarlo, meterlo bajo el marco. No, tampoco. Oye, usted vio lo que hicieron en la MLS, por ejemplo, para ahora los playoffs. No hay gol de visita y no hay marcador que valga. O sea, solo le da un triunfo. O sea, usted puede quedar 4-0 el primer partido, y en el de vuelta queda 1-0, quedaron 1-1. Un ganado, un ganado. Listo. Qué desorden, ¿verdad? Y eso da para que usted juegue como si no pasara nada y deja de estar calculando estas cosas. Es un experimento que hicieron para estos playoffs. Sí, pero son los mismos que inventaron el shootout, ¿no? Los que inventaron el shootout y todas esas cosas. Ay, pero eso llama la atención. Sí, el tema es que lo estén probando a dos años de ser ellos los que van a recibir una Copa del Mundo, que le estén cambiando las reglas al fútbol como dos planetas distintos, uno solo, siempre intenta modificar. Quieren, la gente vaya al estadio y sabe que aunque el presión 4-0 tiene chance de ser campeón. Y pasa en las otras disciplinas, en los otros deportes pasa, digamos, usted juega series que son a varios partidos. De hecho, estos playoffs son al mejor de tres, no es a... Sí, por ejemplo, en la NBA usted puede ganar un partido de playoffs 120-60. Ajá, que si el otro lo gana por un punto. Que si el otro, los otros cinco los gana por un punto. Igual vale uno o uno. Sí, lo que pasa es que también es muy claro, y ahí hay mucha diferencia. Si un equipo te mete cuatro, el partido siguiente la vuelve a meter. Lo mismo, dos. No es tan radical el cambio que le ganó, no, 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 tampoco. Y escuche esto, hay ganador en los partidos, fijo. No hay empate. Entonces, usted, primer juego, si terminó empate, van a penales. Igual se gana un punto si ganan los penales. Y si el siguiente partido usted lo perdió, van igual uno o uno. Ah, sí, son las reglas, ¿no? De esta MLS para los playoffs que han sido llamativas. Los playoffs que empiezan creo que el nueve o el ocho de noviembre. En este momento ahí el Nashville creo que está con presencia de Tico. Salt Lake. El Real Salt Lake de Brian Oviedo también. El New England también, ¿verdad? Con Damián Rivera. Esos son los Ticos que están en participación por ese cierre. Pero bueno, el detalle, aquí en el fútbol nuestro, por lo menos la realidad de hoy es que el cero por cero clasifica a la liga. El uno-uno clasifica a la liga. El dos por dos nos lleva a penales. Tres por tres clasifica Herediano. Y cualquiera de los dos que gane clasificará a la final de la Copa Centroamericana donde jugará el Estelí o el CAI. Mañana será la definición. Va ganando el Estelí. Uno por cero después de su partido en Nicaragua. Oiga, que tuvo un partido malísimo. La final gana porque las cosas de fútbol, el CAI mereció mejor suerte. Fue uno de suerte, es de meter goles. Y el Estelí metió uno y ganó. Pero yo creo que, sea Herediano o sea La Jolense, yo lo perfilaba al campeonato. Cualquiera de los dos, porque esos dos equipos que los vi son bastante limitados. Ayer estuvo Carevic y Celso en conferencia de prensa. Sí, ayer los vimos. Y Carevic ya casi queda por finalizado el tema de su renovación hasta que terminen todos los torneos. Que ya le dijo a la dirigencia que se sienten cuando termine la apertura, la Copa Centroamericana, el torneo de Copa, y no tengan ya ninguna actividad cercana. Y a partir de ahí es donde van a negociar o el interés. Porque de acuerdo a las declaraciones de los dirigentes, o Don Marco Vázquez, que ha sido el vocero de Junta Directiva de la Jolense, sí quieren que sea un proyecto a largo plazo. Pero Carevic les dice tranquilidad y después nos sentamos al rato. Voy con el sondeo. Harry, que usted lo renueva antes de que finalice el torneo. Por supuesto, y es más, yo le voy a decir una cosa. Lo van a renovar. Es que están contentos los dirigentes con lo que está haciendo Carevic. Están contentos. A mí no me sorprendiera que antes de un partido por la final... Ya lo habían hecho. Ya lo habían hecho. A mí no me sorprendiera. Ya lo habían hecho, ya lo habían hecho. Y creo que fue, y lo anunciaron antes de un partido contra el Cartaginés, que la Liga sacaba un banner anunciando la renovación de Carevic. Le pregunto a Carlitos, ¿usted lo renueva antes de que finalice el torneo al entrenador de la Liga? Sí. Sin el resultado. Sí. Ok. ¿Martínez? Ya lo renuevo. No. ¿Usted no lo renueva? No. ¿Hasta que levante la copa lo renueva? Hasta que levante alguno de los tres. ¿Cualquiera? O dos de tres. Sí. No, para mí el torneo nacional... Sí, ya ahorita, entonces, a mediados de noviembre, porque si gana ahorita la final esta de con Cacafi, gana la copa... No, yo llegué dos de tres. Sí, sí, torneo copas, el 17 de noviembre, ¿no? Ajá, ahí usó uno. Sí, lo usó ya prácticamente la semana siguiente. Para mí tiene que ganar el campeonato nacional para ganárselo. Pero bueno, vamos a hablar con don Ricardo Chajón, que ya está en el... Pregúntale, ¿estará en el Estadio Rojinegro o estará en el Cardo? Don Ricardo, ¿cómo está todo en esta mañana? Con una noche especial también. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, un gusto saludarles a ustedes en la mesa y, por supuesto, a todos los amigos que nos escuchan. Y, bueno, pues, aquí a la orden, en el Estadio Alejandro Morera Soto, ya afinando detalles de lo que va a ser el juego de esta noche por el torneo de CONCACAF frente al Herediano. Ayer veían las informaciones y que se vendió bien el partido, que habrá buena cantidad de público esta noche. ¿Podemos esperar llenazo? Pues sí, se ha movido muchísimo, se han vendido más de 5.000 y los 6.000 entre arrendatarios y socios comerciales. Estamos hablando de que ya lo que quedan son 4.000 entradas y eso, pues, es una cantidad que estoy seguro que ahora en la tarde, en la noche, se va a vender muy rápido. Sobre todo porque hay mucha gente que tiene la costumbre de no comprar por los sistemas digitales, sino que viene acá a las boleterías del estadio, que, por cierto, se van a habilitar a partir de las 4 de la tarde. Las puertas del estadio se van a abrir a las 5 de la tarde y, bueno, esperando el juego hasta las 8 y 15 de la noche. Sí, la preparación del equipo también, don Ricardo, que veía que no tuvieron que concentrarse los jugadores, sino que tuvieron ayer libre para ir a compartir con sus familias. Sí, sí, el día de hoy, pues, se van a juntarse y ya posteriormente van a venir acá a las instalaciones del estadio Alejandro Morera Soto. Un poco porque, bueno, hay muchos partidos, es muy intenso todo esto que nos estamos jugando, sobre todo Liga Deportiva de la Juvencia, que tiene todavía la posibilidad de ganar los tres torneos, es el único club que tiene esa posibilidad. Entonces, pues, lógicamente hay algunas maneras, ¿verdad?, de tener a los jugadores concentrados en el objetivo. Y sí, me consta que este es un equipo muy profesional y que los jugadores están haciendo su mejor esfuerzo para poder reciprocar todo el apoyo que hemos tenido de parte de la afición. Don Ricardo, ¿cuánta gente de seguridad estará implicada en el operativo? Y al ser un partido de CONCACAF, ¿ellos toman posición del estadio o no? Bueno, pues, sí, digamos, ellos son, digamos, los organizadores del evento en coordinación con nosotros, con la administración de la Liga Deportiva de la Juvencia, por supuesto, ¿verdad?, entre seguridad, seguridad pública, seguridad privada, acomodadores, limpieza, estamos hablando de que van a haber más de 500 personas que van a estar al servicio de, bueno, de nosotros, que administramos el juego y, por supuesto, también de CONCACAF, que, digamos, es la máxima autoridad en este tipo de eventos. ¿Tendrán alguna zona especial para los seguidores del Herediano? Y no sé cómo han estado las conversaciones luego de lo que sucedió hace una semana. Bueno, en realidad, conversaciones no han habido. Nosotros sí, sí, somos un club glorioso y un club con un historial muy grande y siempre hemos tenido la deferencia de recibir a los aficionados de los equipos que nos visitan y en ese sentido no vamos a cambiar. Lo que hemos tenido es muy buenas atenciones. El día de ayer que el Herediano vino e hizo el reconocimiento y el día de hoy igual vamos a, por supuesto, a ubicar a los directivos, a la gente que venga del Herediano en un lugar especial y lógicamente resguardado por la seguridad para que no suceda ningún tipo de inconveniente. Y, por supuesto, que invitamos también a los aficionados del Herediano que quieran venir a ver un juego que estamos seguros que va a ser muy bueno porque los dos anteriores han sido muy buenos, ¿verdad? Pero, por supuesto, que el gran grueso de los aficionados va a ser rojinegro y a ellos sí les pedimos el apoyo incondicional como ha sido hasta el día de hoy y esperamos, si Dios lo permite, poder lograr la clasificación para la ansiedad final de este torneo centroamericano. Don Ricardo, buenos días. ¿Cuál uniforme utilizará hoy el equipo y también tema de llegada? ¿A qué hora estarán llegando los dos equipos al Morera Soto? Bueno, sí, como siempre vamos a utilizar el tradicional, el uniforme más querido por la afición, por supuesto, el rojinegro y pantaloneta negra y medias negras. Y, bueno, aproximadamente entre las seis y quince y seis y media, para tener todavía un colchón de los quince minutos, siempre se ubica de esa manera, cuando son a las ocho, entre seis y seis y media, en este caso, por ser a las ocho y quince, van a llegar los equipos entre dos horas y hora y media antes, ¿verdad? Ya tenemos todo un operativo, hicimos una reunión para poder ver todos esos temas. Como siempre está establecido en este tipo de eventos que, de alguna manera, generan mucha expectativa y también mucha responsabilidad de parte nuestra. Así que reitero que en Liga Deportiva de la Colencia estamos preparados para que los aficionados que vengan sin distingo de color deportivo puedan disfrutar de un lindo evento y esperamos que al final, lógicamente, todos salgamos contentos del espectáculo porque, bueno, ya lo hemos visto en estos dos partidos anteriores, me parece que son equipos muy, muy parejos y que hoy dirimir este paso a la final va a ser muy competitivo, ¿verdad? Por supuesto que nosotros, los rojinegros, queremos sacar el resultado, creo que tenemos material humano suficiente, el equipo ha venido convenciendo muchísimo y, bueno, lo que les decía al principio del campeonato, que tal vez la gente a veces, alguna gente estaba un poco molesta de que había que homologar las cargas físicas, ¿verdad? Porque había una muy buena parte, 11, 12 jugadores que no hicieron pretemporada porque subieron en competencias internacionales, en Copa Oro y en juegos internacionales de sus selecciones y algunos lesionados y sabíamos que en algún momento esos jugadores, junto con los que sí hicieron pretemporada y una base física adecuada para un torneo tan largo y tan pesado como el que estamos jugando en estos tres torneos, estábamos seguros que en algún momento se iba a poder homologar esa parte física y aparte de eso, por supuesto, el excelente trabajo que hace don Andrés Carevic y todo el cuerpo técnico en lo técnico, en lo táctico y en lo estratégico para que el equipo llegara a un muy buen nivel a estas instancias en las que estamos, ¿verdad? Que ya falta un poco más de mes y medio para que finalice el torneo y eso es muy importante, ¿verdad? El tema de las rotaciones también, así que estamos muy contentos con lo que está haciendo el equipo y esperamos, le repito, si Dios lo permite poder sacar esta serie frente al Herediano. Don Ricardo, nada más el detalle, si por alguna razón en específico no hubo concentración para este juego contra Herediano y si van a concentrar el viernes para enfrentar el Clásico del sábado. Bueno, estamos en esos detalles, ¿verdad? Ya, digamos, queremos salir un poco del juego de hoy para ya ver lo que va a ser el Clásico que también, por supuesto, que nos va a generar muchísima expectativa. La ventaja de tener una instalación deportiva de primer mundo como la que tenemos, que es el CAR, mostrar las extraordinarias atenciones de toda la gente que trabaja en el CAR también, de manera muy especial a las cocineras, a doña Katia, a Carla, a Denise, a todas. La verdad que es como estar en un hotel cinco estrellas, ¿verdad? Entonces, tendremos que definir con el cuerpo técnico si al final van a hacer concentración. Posiblemente que sí para el sábado, hoy fue un poco menos pesado porque, bueno, como le repito, o sea, son muchos partidos seguidos y el jugador se cansa de estar concentrado. Entonces, como parte de la dinámica, además de la calidad y de profesionales que tenemos, hay ocasiones en las que a veces es más conveniente darles un poquito de libertad para que estén con sus familias disfrutando del regazo de las señoras, de los hijos, de las mamás. A veces, lo digo como es jugador, a veces eso es la mejor concentración que puede tener uno. Así que, en ese sentido, por supuesto que en lo administrativo tratamos de dar todas las facilidades para que el cuerpo técnico, los jugadores y toda la estructura pueda tener las condiciones o las mejores condiciones, le repito, sobre todo porque teniendo el CAR, con ese hotel, con la alimentación que se tiene, la verdad que las preocupaciones son muchísimo menos. Don Ricardo, muchísimas gracias y éxitos hoy en la noche para toda la planificación de ese partido contra el Club Esporte Lediano. Muchas gracias y como siempre estamos para servirles. Bueno, ahí estaba el gerente general de Liga Deportiva La Juelense, don Ricardo Chacón, confirmado entonces con el uniforme tradicional, hoy el cuadro rojinegro, boletería abierta desde temprano para los que no han comprado a través de internet, tengan la posibilidad también de ir personalmente al Estadio Alejandro Moneras Soto y ser parte de este ambiente que prepara la Liga en esta semifinal de la Copa Centroamericana. El juego será a las 8 con 15 minutos de la noche, 8 con 15, el pitazo inicial en un partido o en una serie que marcha 2 por 2. El empate, como decíamos, 0-0 clasifica la Liga, el 1-1 clasifica la Liga, el 2-2 nos lleva a penales, 3-3 herediano y en adelante, 4-4 herediano, 5-5 herediano. Y el equipo que gane, evidentemente, se dejará la final. Contra el Real Estelí o el CAI que se define mañana. Participen por la camiseta de la Liga que estamos rifando, estamos regalando en el Instagram de 120 Minutos. Vayan ustedes, esta es la de los ladrillos. Si no la tienen, está muy bonita. Veis aquí la marcha de los ladrillos, tiene bonitos detalles la estrella por acá y el cuello también con el rojo, negro y amarillo también. Detalles muy bonitos de esta camiseta de la Liga para que vayan a participar. Y además tenemos Daniel Martínez, entrada doble para que vayan al estadio. Esta noche, qué lindo, ya sea al Zapriza que más adelante y al Morera Soto con esta serie que ya usted lo dijo entre Liga Deportiva de la Juelencia y el Club Sport Herediano. Aprovecha todo noviembre el Black November de Walmart. Viene con nuevos productos rebajados a precios de Black. Solo ingresa a Walmart en línea y aprovecha nuevas rebajas exclusivas. Más solo en Walmart. Abrimos la línea telefónica para que participen por esta entrada doble. Es el 905-222-00-00. Le voy a dar un dato. Para la Liga. Para ir al Morera Soto. Última victoria de Herediano como visitante ante la Liga fue en el 2017. 13 de agosto del 2017. 1-0. Bueno, una tarde ahí, se pone en la pecera. Habrá el micrófono, por favor. Cuando la metíamos en la pecera. La metíamos en la pecera, recuerdo sí perfectamente esa victoria de Herediano. ¿Gol de quién? Es que no recuerdo, cuando lo celebró a lo grande Orlando Moreira. Amigo suyo. Ah, José Guillermo Ortiz. Así es. Así es. Y que no celebró en el Morera Soto ese día. 1-0 al minuto 46. 13 de agosto del 2017. Es decir, ya son 18, 19, 20. Son seis años y dos meses con algunos días. Vea cómo está la línea, sí. Pero que sea un poquito difícil. Ser solo una. 2-22-00-00. Es doble la entrada. Metele. Metele dificultad. Vamos a la llamada, Haric McLean. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Deiber. Deiber, ¿qué apellidos? ¿Y dónde me llama? Deiber Barrantes, de Guapiles. Deiber Barrantes, ¿segundo apellido, hermano? Barrantes. Barrantes, Barrantes. ¿Está dispuesto a cruzar el cerro Surqui hoy? Claro, pero hoy hay que ganar para ir a la Conca Champions. Deiber, sus dos apellidos son Barrantes, Barrantes. Ah, no, Barrantes Calvo. Barrantes Calvo. ¿Es liguista o zapricista? Zapricista, zapricista. No, hombre. Pero estamos dando la entrada a la liga. ¿Cómo es la cosa, Deiber? Ah, no, así no. Así no se puede. Ya hay, Deiber. Qué lástima. Ya hay, Deiber. ¿En qué estamos, Deiber? Bueno, ¿qué espera el Zapriza hoy? De ganar. Sí, sí, sí. Oiga, como sea. Ah, como sea. No importa si en los penales hay que sacar la cara de ellos, aunque sea, después de esa derrota. Deiber, ¿cómo hacemos la entrada para la liga? Al campo otro, entonces. Sí, sí, ni modo. Qué lástima. Yo quería la Zapriza. Sí, lamentablemente estamos con la liga. Pero está bien, ya se ha ido al campo otro. No pasa nada. Gracias por participar. Gracias, Deiber. La entrada que estamos rifando de Deiber se la entregó a usted. Usted es el afortunado a usted. Manudos. Buenos días. Vamos. Manudo, Manudo. Ahí está. ¿Cuál es el nombre completo? Dos apellidos, de una vez. Ricardo Baltodano Vega. Ricardo Baltodano Vega, ¿de dónde? De Pavas. De Pavas. ¿Y puede ir hoy al Morera? Claro. ¿Con quién? Eh, con mi hijo. Ah, buenísimo. ¿Cuántos años tiene su hijo? Dieciséis. Apenas. Apenas. Harry, ¿le hace usted la pregunta o le lanzamos una pregunta de una vez? ¿Usted tiene preguntas, Harry? No, no. Proceda, Carlos. ¿Cuántos partidos ha perdido Andrés Carevic como local ante Herediano? Ninguno. Ahí está. Así de sencillo. Fue ganarse la entrada. Y ojo que no era una pregunta. Tenía que haberle puesto atención al programa. Ricardo, felicidades. Pura vida, gracias. Oiga, Ricardo, una pregunta. Dígame. ¿Usted por dónde nos ve? ¿Por el Facebook Live, por Canal 11 o por Monumental también nos escucha? Los escucho por radio. Ah, buenísimo. Buenísimo. Que quede en línea para tomarle los datos para que luego le hagan llegar. Ah, no, tiene que ir al entrar de prensa. A la entrada de prensa, al morir a Soto con su cédula en mano, se queda en línea que dé los datos para poder pasarlos, que no tenga ningún inconveniente. Llega nada más a la entrada de prensa. Eso queda por el palín. Pura vida. No corte, no corte. No corte. Gracias a Ricardo que participó por las entradas y ganó, y ganó con nosotros acá en 120 minutos. Ya lo saben, el partido 8 y 15 en transmisión monumental. Ojalá y haya un bonito ambiente, ojalá y le vaya bien al árbitro para mañana no estar hablando de polémicas. Y ya veremos el resultado. Un equipo tico, el único, que estará en la final de la Copa Centroamericana. Se define esta noche en el estadio Alejandro Morera Soto. Nos vamos a una pausa y ya venimos con más de 120 minutos. Venimos a hablar del otro duelo, el Zapriza, que se enfrenta a Motagua. Motagua con sus principales figuras ya en el país desde hace dos días. Y la posibilidad hoy, el cuadro morado, de meterse en la Copa de Campeones, que se disputará a partir de febrero del próximo año. Ya venimos. El Black Friday está a la vuelta de la esquina. Y eso significa que es el momento perfecto para encontrar las mejores ofertas y descuentos del año. En mianuncio.cr estamos para ayudarte a encontrar esas ofertas y para dar a conocer a los negocios que las ofrecen. Si sos un negocio que quiere llegar a más clientes este Black Friday, este es el lugar perfecto para hacerlo. Ingresá a mianuncio.cr y hacete notar. Un producto de Central de Radios. Costo por anuncio 6.000 colones más impuesto de venta. ¿Seguis cocinando con gas? ¡Cuidado! Estudios internacionales advierten que cocinar con gas GLP es como tener un fumador dentro de casa. Durante su combustión, el gas GLP libera dióxido de nitrógeno, un compuesto tóxico que puede provocar problemas respiratorios. Protege la salud de tu familia. Cocina con inducción. Pásate ya. Electricidad más verde, segura y eficiente. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. Trooper, con más de 60 años en el mercado, cuenta con el más amplio surtido de herramientas eléctricas y manuales que se adaptan a las necesidades más exigentes de la construcción, fontanería, automotriz, jardinería, agricultura y más. La línea de herramientas Trooper sobresale por su impecable presentación, transmitiendo confianza y calidad. Puede encontrarlas en las mejores ferreterías del país. Unidos Mayoreo, líder número uno en distribución de la marca Trooper en Costa Rica. Cuarenta y tres mil quinientas doce personas estudiantes. Diecinueve mil cuatrocientos cinco con beca. Treinta y un mil personas en cursos libres y talleres. Quince mil quinientos un títulos entregados a mujeres en los últimos cinco años. Cobertura en todo el territorio nacional. Todo esto sucede porque la UNED existe. Próxima matrícula del quince al veinte de enero del veinte veinticuatro en triple W punto UNED punto AC punto CR. Hacelo desde el trabajo, desde la U, en la casa de tu abuelita o camino a la tuya después de un día largo. Pero hacelo, abrí tu BN cuenta fácil donde sea que estés, desde las plataformas digitales. ¿Qué esperas? BN. Si de mortero se trata, Kermil es la solución. Para conseguir un acabado realmente liso, mortero acabado Kermil. Para evitar filtraciones de agua y humedad capilar, mortero impermeabilizante Kermil. Para colocar pisos en chape cerámico, porcelanato o piedras naturales, morteros adhesivos Kermil. Para pegar blocs de concreto o ladrillo, mortero pega bloc Kermil. Adquiéralos ya en cadena de tiendas sur y distribuidores autorizados. Kermil es parte de El Mundo de Soluciones Sur. Mi nombre es Priscila, soy psicóloga educativa y mi futuro está en Jupema. Cuando llega el momento de retirarme de las aulas, me siento muy tranquila porque mañana voy a tener una pensión porque sé que mi fondo de pensión del RCC es sólido y eso garantiza que yo tenga paz y estabilidad emocional para cuando llegue ese momento, porque mi régimen de pensión del RCC es el único sólido y estable financieramente. Jupema, solidez que garantiza su futuro. Volvió el Santa Tigo con buenas nuevas y descuentos durante un año. Llama ya mismo al 800-800-8446 y descubrí lo que Santa tiene para vos. Esto es 120 Minutos. Monumental. Continuamos en 120 Minutos. Saludos a Randy allá hasta Jicaral. Un fuerte abrazo a Keish también. A Randy Aguirre. A Willy, saludos a Marvin, a Fraser, a Heiner y el famoso Calolo Fieles al programa desde el puesto de frutas allá en Cartago. Gracias por estar en sintonía en la radio de Costa Rica, 93.5 FM y al famosísimo Willy. Puedo saludar a Max. Dice Cristina que aquí somos Liga Lovers, Liga Lovers aquí. Cristina. Un saludo a Tavo Medina y a Mónica Barca hasta México. Un saludo a México. Siempre están pendientes del programa. Maynor Ibarra también. Saludos aquí. Pablo Vázquez que dice que es también fanático al programa. Y quiere que saludemos a los papás, a Carlos Vázquez y Alicia Sánchez en Monserrat de Alajuela. Y que la esposa de Mauricio Montero, la popular china, es prima de Pablo Vázquez. Así que saludos para ellos. Saludos. El morado, don Walter Jara Fonseca. Ya vamos a hablar del Zapriza. Y hablando de Zapriza, saludos a Maynor Solano que me respondió ahora por lo de los gimnasios y los personal trainers. Y me hablaba de la lonchera suya. Sí, Carlito, espero. Un saludo. Un saludo para Max Camacho que fue la embajadora en Moscú. Un saludo para usted, Max, y para toda su familia. Que la pase chévere. Gracias por escucharnos. Me dice que está en qué parte del planeta. No, no, es que ya se vino. Está en Estados Unidos, me parece que me dijo saludos para usted, papá. Yo lo conocía en Moscú. Un saludo. Ahora está en Estados Unidos. Jonathan Rojas también. Y el famoso. Sí, salúdelo porque está cumpliendo años. José Pablo Martínez Miranda. Conocido como Mufa. Está cumpliendo años, 33, 33 años. Así que Mufita, fue el 33 hoy. Todos los programas los de Mufa. Felicidades a Mufa 33, ¿podría decirlo? Sí, ahí celebramos. Felicidades, Mufa, felicidades de parte de allá de unos turrealbeños también que siempre lo pasan saludando aquí. Warner que va a las prendas. Saludos. Saludos, Mufa. ¿Cómo estás? Mufa es manudo, ¿ah? No, Mufa es morado, morado. Dicen que cuando salen a la venta las entradas para la selección, para el Zapriza. Que se esperen la tarde. Tiempo a tiempo, papito. Más tarde, mi amiguito, salen las entradas para el Clásico y la selección, creo que era esos días. Hoy hay comité ejecutivo donde se va a definir los precios. Hoy se terminará de definir eso, sí. Hoy se terminan de definir muchas situaciones. También para ya tener el anuncio oficial de Gustavo Alfaro como técnico de la selección. Y otras decisiones que tienen que tomarse dentro del comité ejecutivo. Por ejemplo, ¿cuál será la función de los asistentes de Gustavo Alfaro en la Federación Costarricense de Fútbol? Además de estar con la selección mayor y otras decisiones. Tendremos el detalle en la edición de mediodía. Oscar Segura está desplazándose hacia la Federación Costarricense de Fútbol. Ayer con Oscar me daba cuenta de una situación, nada más antes de paréntesis ahí con lo de Zapriza. Con Gustavo Alfaro, él quería dirigir y pensaba que iba a dirigir contra Panamá. Pero se han atrasado los procesos con los contratos. Entonces, él está a la expectativa. Todavía no sabe cuándo va a venir al país. Lo que él también quiere es que le avisen con tiempo para acomodarse. Y no fue que me lo contaron. Chismoso. No fue que me lo contaron. No, 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 es que él lo ha dicho. Pero él está muy claro de que quiere venir a Costa Rica lo antes posible. Si por él fuera, hubiera dirigido los partidos contra la selección. Esa es la actitud. Pero hay situaciones de contratos y situaciones administrativas que le impiden poder decirlo con total certeza de que podrá dirigirlo. Cuando ya firme el contrato, ya está el contrato firmado, todas las cláusulas se sientan al banquillo. Puede llegar faltando un día y ya. Se hace cargo. Además, desde que lo nombraron hace 10 días, ya debería hacerse cargo de ver la convocatoria, de ir planificando la formación y listo. No hay mucho que darle vuelta. Estás el técnico de la selección si lo ratifican hoy y se siente ahí y haga lo que le corresponde. Dentro de los detalles llamativos y folclóricos que tiene nuestro fútbol, que es algo que yo siempre insistiré y que lo mantendré, uno de esos detalles es cuando a cambio de entrenador todos los jugadores se motivan. Y yo creo que es el momento adecuado, el momento exacto o el mejor momento para que esté al faro es contra Panamá. Y que los jugadores entren con una motivación de demostrarle y generar altas expectativas sacando la serie contra la selección panameña y poder clasificar a esta Copa América 2024. Y va a haber el clásico, probablemente. Sí, 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 ya tienen que tener los tiquetes listos, comprados desde hace, desde que lo dijeron, vas, vos, pum, detalles de contrato, el compra en el tiquete, eso es lo más fácil. No, pero es que no le han dicho cuándo viene, entre jueves o viernes, diciendo que... Cuidado, cuidado, y si no, va el clásico. Debería. En el palco, en el palco. Ya hoy se supone. Lo que pasa es que no sé por qué esperan reuniones así presenciales para... No, es que tiene que presentar el informe, el fiscal. ¿Cómo responde? Sí. Sí, sí, sí. Puede ser que el fiscal dice, no, 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 señores, no aprendieron. También esto. Eso está mal. Imagínese qué feo que daríamos, ¿sabes? Que le digan, no, 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 mejor no. Yo prefiero que quede mal ahorita y no después. Pues, es mejor que lo lo dice ahora y no cambie, y no después. Bueno. Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste, grano cerámico, mayor poder de corte, alta productividad, de venta en las mejores ferreterías del país. Fandeli. Algo que agregar sobre el entrenador de la SELI. Hable ahora o calle para siempre. Nada más de que no confundan, porque muchos confundieron cuando sucedió con Luis Fernando Suárez de que eran 16 contratos activos. Sí. Sino que fue todo el periodo con renovación incluida y demás. Entonces, no es que hoy están revisando 16 contratos directamente, sino que ahora se revisa el de cada uno de los integrantes, del cuerpo técnico, del entrenador, y que no son tantísimos como en algún momento hicieron creer con Luis Fernando Suárez y su cuerpo técnico, porque era una suma de todos los contratos en la época de Suárez. Sí, igual también está el detalle de que sus asistentes van a ser los técnicos de las selecciones menores. Eso es riesgoso. Pero bueno, más adelante tendremos días para conversar del tema de Gustavo Alfaro y su llegada a la selección de Costa Rica. Hoy tenemos entrada doble. No es una entrada normal, es una entrada doble al Club Morado, gracias a Trooper. Entonces, top la entrada para hoy, el aficionado Morado que llame al 905-222-00-00. ¿Cuándo? Ahorita. Vamos a conversar con don Gustavo Chinchilla, ¿verdad? Que nos dijo que tenía la posibilidad de conversar con nosotros a las 10 con 30. Está confirmado desde ayer. Para el Deportivo Zaprisa, hoy la obligación, ahora hablado de los resultados que le servían a la liga, vamos a los que le sirven al Deportivo Zaprisa, Carlos Serrano, en un juego que sí tendría tiempos extra, por ser repechaje. En un juego que tiene tiempos extra, en caso de que sea necesario, dos por dos, es el resultado que guiaría también a tiempos extra. Zaprisa se trajo un buen resultado de Honduras. Me parece que eso es lo primordial en esta serie para los morados, el anotar dos goles como visitante y con la recuperación ya de Luis Paradela, que según informaba Estefan Monge, se mete en convocatoria para este compromiso contra el Motagua. El 0-0, pasa Zaprisa. El 1-1, pasa Zaprisa. 2-2. Mismo panorama que con la liga y el de llano. Tenemos tiempos extra, ahí están donde está la diferencia. Es la gran diferencia. 3-3 pasa Motagua y el equipo que gane hoy, el equipo que gane hoy, también será el encargado de avanzar a la Copa de Campeones que inicia en 2024, en febrero, ya contra los mejores equipos de México, Estados Unidos, Canadá y Italia. Esa llega como amplio favorito nuevamente, ¿verdad? Para este partido, sin ninguna duda al respecto, es el equipo favorito al 100%, yo diría que hasta en un 75-25. Lo que veía es que no calentó tanto la venta de entradas, el reporte fue de 2.000 apenas ayer. Yo sé que mucha gente está esperando el sábado. Yo sé que los socios... Y mucha gente no está contenta con los resultados también. Yo creo que más que todo el clásico. Hoy va a haber más de 10.000 personas. No, el líder está bien Zaprisa. ¿Y por qué contra San Carlos no hubo un aforo como en el torneo anterior, cuando el Zaprisa tuvo resultados muy buenos siempre y que el estadio pasó siempre con una muy buena presencia de aficionados? Así que 10.000 personas no es un buen promedio. No, no, pero el domingo entró bastante gente al final. En comparación al torneo anterior, hay ese tipo de juegos. Y ese torneo ha sido de 10.000 más o menos. Entró mucha gente el domingo. Sí, sí, sí. El detalle es la venta, después de que ya usted sabe los que están confirmados, en Zaprisa hay bastantes sillas ya vendidas y el detalle queda en las que pueden vender después. 2.000 hasta ayer, probablemente el número que subió considerablemente en las últimas horas y que tendrá también la tarde para que ojalá llegue buena cantidad de público y apoyar al Zaprisa. Yo imagino que mucha gente, que es a las 6, es temprano, que tal vez mucha gente por el horario y que hicieron el esfuerzo en algún momento contra el Estelí fue a las 6 también, ¿no? Sí, fue igual, casi se lloró al estadio. Sí, pero yo imagino que también mucha gente llegó tarde a observar un juego por las presas. Le faltaba como un 10% de pasar totalmente lleno. Entonces tal vez ahora algunos aficionados lo piensan dos veces para comprar el boleto y llegar tarde a ver el partido. Entonces si llegan tarde mejor dicen, tal vez pienso, mejor no van al partido de esta noche y guardan ese dinero y compran la entrada, que es un sábado, pueden ir en horas de la tarde, hacer el traslado más, de forma más tranquila, llegar con tiempo, a ver un clásico. Quedó un partido a las 6 de la tarde, un miércoles, que sí se complica un poco más llegar. Me llamó la atención de ayer, bueno, el partido anterior Zaprisa jugó con línea de tres, ¿verdad? Que de cierta manera sorprendió a Vladimir con un sistema que no ha venido utilizando durante el torneo. Con la ausencia de Kendall y con la ausencia de Ariel Rodríguez, ya lo recupera para este juego, pero me llamó la atención que en la conferencia... Se enojó. Sí, se enojó y puso a Chirinos. Y va a jugar. Eso es lo que yo pensaría. Para él a la banca, sí. Para él a la banca y Chirinos repetiría en la formación titular del Zaprisa, porque lo puso a hablar y no va a poner a hablar a alguien que no va a jugar. Y sería por izquierda, porque en teoría regresaría a Yabón, que es Ariel solo por la derecha. Yabón es por la derecha y Ariel, Chirinos. Dice aquí el encargado de la fuente que no va. ¿No va a quién? Chirinos, dice Estefa Monge, aquí dice no va. No va. Por eso me llamó la atención cómo lo tiraron a la conferencia de prensa. No debería ir Warren, ¿no? Warren Madrigal. Aquí le voy a dar la formación, gracias, Sefita. Yo le voy a dar los créditos a usted que manda la formación del Zaprisa. Ok, tírela, tírela. Alvarado en la puerta. Deje hacer un ejercicio. Que cada uno de su formación, según lo que se puede interpretar de lo último que ha pasado, y después usted nos da la que es. Es que no hay mucho camino. Ahí va Waston, titular. Waston, Escobar. Bingo. Fidel Escobar. Sí, Bingo. Arboyne. Bingo. Sí. Jeffrey Valverde. Negativo. Ah, no, sí, Bingo, Bingo. Sí, sí, sí. Bingo, 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 Bingo. Mariano. Bingo. Justin Salas. Negativo. Entonces, Jefferson Brenes. Negativo. Ulises. Kliber. Negativo. Ah, no. Bateadores. Es Taylor. Taylor en la media. Ah, es que ese para mí es una sorpresa. Taylor en la media. Sí, y Mallorca F a Sofeifa también. Se le puede dar más bien, ya, 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 dejen de batear. Vuelve Yuca. Vuelve Yuca, sí, demasiado. Ah, señores morados, aquí va. Que Carlitos le gusta con juegos. Posible formación. Aquí vamos con la posible formación. A Carlitos para que se ponga atención y aprenda con juegos le gusta. Gracias a Estefan Monge, que siempre está veteando duro en esa prisa. Mucha miel, dale. Alvarado. Taylor, Arboyne, Waston y Asofeifa. Taylor lateral derecho. Pongale nombres a las posiciones. No, no, de acuerdo a lo que manda Estefan es Taylor lateral derecho, centrales Arboyne y Waston y Yuca por izquierda. Ajá. Asofeifa. Escobar en el medio. Campo, Fidel con Mariano y Sinclair. Ah, Fidel en la media. Sí, los extremos, Yabón, Valverde y Ariel. Ahí tiene. Duramos tres minutos. Una bateadera. Hay charla técnica en cuestión de minutos, dice Estefan Monge, también, con respecto a... Me gusta, me gusta la formación de Zapriza. Yo sé que el rival es muy flojo, el Motagua, pero hay movimientos muy interesantes y decisiones de Vladimir pensando en el juego del sábado contra la Liga Deportiva de la Juelense, pero, como dicen los técnicos, y aquí sí me apego a lo que dicen casi siempre, que el partido más importante para el Zapriza todavía es el de hoy. No, pero ¿cuál es la decisión de usted? Sí, está sentando a Cleaver, a Ulises, pero usted los ve fijos esos, ¿no? A Jeffrey lo está metiendo como volante, lateral, para Adela, si hoy tiene minutos, y se ve bien, me parece que entra en el once para el sábado, en lugar de Warren. Y Justin Salas. Justin Salas. Y Justin Salas, yo lo veo en clase. Pero Justin Salas, a mí lo que me está pareciendo ya con Vladimir es que no es titular, que no es titularísimo tampoco. No entiendo eso, pero... No entiendo, pero ya, si hoy el que vuelve a hacer contención es Fidel, y en el partido anterior estuvo Brenes, y en el tras anterior estuvo Fidel, yo creo que el mensaje está siendo claro con Justin Salas, y lo están convirtiendo en una especie de jugador revulsivo para las segundas mitades. Para mí, Fidel, de contención, me gusta. Está bien. Sí. Sí. No, yo no lo vi tan bien el domingo a Fidel. Sí, sí, a mí sí me gusta en esa posición, y más porque se gana a Waston. Bueno, se gana a Waston de Central junto a Arboin, ¿cierto? Es la forma de tener a los tres en cancha. Sí. De tener a Waston, Arboin y a Fidel. Sí, pero el Zapriza hoy no se puede confiar. Y es algo que le pasó contra el Estelí. No, no, pero es que él sí jugó contra Cartaginés, y en 45 minutos ya estaba listo. Sí, pero ¿qué Cartaginés estamos hablando? Por eso el Motago está parecido. ¿Es parecido? Sí. Ah, señor Motago parecido. Sí, pero... Lojito. Y con poco... Yo anticipo un 3-0. 3-0, le anticipo hoy el Zapriza a Motago. Es para que menos no vengo, pero es que quiero ver si... No, no, es que hoy el Zapriza tiene que cerrarle la puerta a cualquier duda y sorpresa. ¿Y usted cree? Que no está para eso. Y la Copa Centroamericana, o este repechaje para que esté en la Copa de Campeones, sí imaginaba de previo, porque Estefan siempre tiene la información a mano, pero sí imaginaba, antes de conocer este once, que Vladimir iba a ir con lo mejor de lo mejor. ¿Y para usted esto no es lo mejor de lo mejor? No, Jeffrey como extremo no, Fidel como cinco no, sentar a Kliber, sentar a Salas. No, para mí sí. Para Adela sí ya recibió la alta médica y la alta deportiva, y lo puede probar de una vez, de titular. Le vuelve a dar una oportunidad a Orlando Sinclair, si se cumple este once, ¿verdad? Que lo de Orlando Sinclair ha sido jugador importante del Zapriza entrando como variante. Y para mí eso, si usted tiene un jugador que es bueno, ingresando como variante, hay que mantenerlo en algún momento de esa forma. Y sobre todo si regresa Ariel Rodríguez, que es el delantero titular del Zapriza. Yo lo veo muy ofensivo ese equipo, ¿verdad? Igual aquí siento que va Valverde aquí, Sinclair. Los tres de arriba serán Rodríguez, Sisti y Sinclair. No, no, Valverde. Sinclair de diez, porque él dice que hasta los veinte años jugó de diez. Por eso esa es la que no me gusta. Ah, por eso esa es la que no me gusta a mí. Díganme, en el medio campo tiene a un nueve, convertido en volante centro. Sinclair no es volante, para mí. Y a un central convertido en cinco. De las equivocaciones, digamos, que uno ve, por gusto, por gusto, ¿verdad? Aquí todo el mundo es entrenador. Yo no pondría a Sinclair de volante. Usted dijo por capricho la última vez. Para mí... Que habían caprichos, ¿no? Sí, sí, capricho mío no sería utilizar a Orlando Sinclair de volante. Yo lo pondría arriba. Y también metería a Justin Salas, que sí es volante. Y también debería estar Kliber Gómez, que es el lateral derecho del Zapriza. Kliber Gómez, el lateral derecho. Gerald Taylor lo utilizan como un comodín en el Zapriza. A veces como central, a veces como lateral, a veces como volante central. Pero Taylor comete mucha falta. A veces incluso faltas que le generan problemas al Zapriza. Y por eso yo sí me lo... Me extraña mucho verlo como titular. Sí, sí, no, son formaciones con las que de cierta manera nos ha sorprendido Vladimir Quesada en las últimas jornadas. Tanto de Campeonato Nacional como de la Copa Centroamericana. Pero, entonces nada más reiterarles, Esteban Alvarado de portero. Los centrales, Waston y Arboyne. Taylor de lateral derecha. York Aefa, Sofeifa, lateral izquierdo. En la media estarían Mariano Torres, Fidel Escobar y Orlando Sinclair. Valverde arriba, por un costado. Por el otro costado, Jabón East. Y de centro delantero, Ariel Rodríguez. Si vamos a un análisis en frío, tiene en la media cancha dos jugadores que no son volantes. Uno es defensa, que es Fidel. Y el otro es delantero, que es Orlando Sinclair. Como lo dijo Daniel hace ratito. ¿Se cerró a la justicia o a qué cosa para meter? Igual lo que le importa al Zapriza hoy es el resultado. Y la forma que dijo Vladimir el domingo anterior, no sé qué tanta forma. La forma no debería importar ni hoy ni el sábado, Daniel. No, 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 ya lo decíamos, ni todo el cierre, lo que se le viene ahora porque son resultados para lograr el título. Pero si él está preocupado o inquieto, por la forma que parece que con ese once tampoco el zapricismo puede esperar un derroche de virtudes o de manejo. Pero tampoco lo ha tenido, porque el único es Mariano. No lo ha tenido, Mariano. Es que tiene la figura del hombre. Y si tiene Mariano, tiene medio equipo ahí. Tiene medio equipo. Esa es don Gustavo Chinchilla, el gerente del Zapriza. Aquí en 120 Minutos, don Gustavo, saludarlo. Primero, ¿cómo marcha la venta en traspara hoy? Porque obviamente la gente se pregunta y hoy después hablaremos del clásico. ¿Qué tal, don Gustavo? Buenos días. Buenos días, África, y buenos días a todos los que están ahí en cabina hoy. De verdad, súper agradecido de que nos inviten una vez más a conversar con ustedes. De verdad, muy alegres. Los esperamos aquí en la noche, por supuesto, a todos los que vienen. Llevamos ya más de dos mil y pico de entradas vendidas para hoy en la noche. A eso de las dos de la tarde vamos a estar abriendo la taquilla, que normalmente vendemos entre ochocientas y mil entradas el día del partido. De esta noche, contra Montagua. Y esperamos llegar a tres, cuatro mil entradas vendidas, que es lo que típicamente, o más, que es lo que típicamente hemos vendido para partidos de esta clase. Y al final del día vendrán siete, ocho mil de nuestros abonados, haciendo un partido de diez, doce mil personas, que es lo que normalmente hemos visto en estos días. La verdad es una hora hacer el llamado a toda la gente para que se venga tempranito, porque es un partido a las seis de la tarde y ya sabemos que se pone complicado el tráfico, pero estamos listos para recibir a la afición más grande y leal de este país. Así que, por ahí vamos, Árrica. Don Gustavo, por eso ha sido el promedio de este año, ¿verdad? ¿Ha bajado con respecto al torneo anterior o es el promedio diez mil, doce mil aficionados por partido? Andamos cerca entre diez y once mil aficionados por partido. Sí, hemos tenido un par de partidos en los que nos ha llovido muchísimo y, bueno, el fin de semana en realidad estamos esperando un poco menos contra San Carlos, si no me equivoco, el domingo, pero llegaron más de ocho mil personas. Dice que al puro principio teníamos siete mil quinientas y al final del día llegaron ocho mil personas. Entonces, la afición en este año de San Pisa, bueno, ya tenemos más de un año de que la afición ha sido ejemplar por respecto al apoyo. Ustedes han visto que tanto los jugadores como Vladimir han salido a reconocer eso porque en todos los sentidos la afición nos está reaccionando de forma muy, muy positiva en estos últimos torneos. Don Gustavo, buenos días. El promedio del torneo anterior fue dieciocho, ¿no? Diecinueve mil personas que hubiera sido algo histórico para ustedes. Creo que andaba como entre doce y catorce mil, si no me equivoco. Dieciocho es prácticamente un partido clase A, ¿verdad? Nosotros para el sábado estamos esperando una venta completa de veinte mil aficionados aquí en el Ricardo Zapriza. Para el clásico, pero sí, más bien creo que andaba como entre doce y catorce mil en el torneo pasado. Don Gustavo, buenos días. Sobre esas entradas para el clásico, la gente debe estar muy pendiente a eso. ¿Cuándo empezará la preventa incluso y la expectativa de precios que tienen para ese clásico del próximo sábado? Claro, claro que sí. Vamos a salir con preventa, con nuestro socio comercial, con Mastercard. Salimos hoy a las dos de la tarde. Vamos a tener cerca de dos mil quinientas entradas a la venta en nuestra plataforma, en zapriza.com. Ahí pueden entrar aquellos que tengan una tarjeta de crédito débito Mastercard y vamos a poner a la venta dos mil quinientas de las nueve mil, casi diez mil entradas que estamos poniendo a la venta. Ya saben ustedes que el resto del estadio está vendido a los abonados que tienen anualidad con nosotros. Así que la gente que sea listo, porque a las dos de la tarde abrimos boletería digital en zapriza.com y ahí pueden hacer ya las compras del clásico para el sábado. Obviamente estamos para el sábado a las ocho de la noche. El resto de las entradas, esta es la preventa hoy a las dos de la tarde. Atención a todos los morados y el resto de entradas ya para el público en general. Apenas se terminan estas dos mil y pico de entradas que se ponen en preventa con Mastercard, apenas se terminan, abrimos la boletería. Lo que típicamente ha sucedido en los últimos partidos es que pues en cuestión de treinta, cuarenta minutos está vendida la preventa. Entonces hoy mismo, hoy como a las tres de la tarde, cuatro de la tarde ya podrán los aficionados comprar para el clásico. ¿Esperan también ustedes con un tema de la seguridad para hoy y para el próximo sábado que se mantenga ese ambiente familiar y que se lleve en paz la fiesta? Sin duda, sin duda. O sea, ese es un llamado que yo creo que nosotros hemos sido ejemplares con un par de excepciones donde algunos, uno o dos aficionados con los cuales hemos tomado medidas se han comportado mal. Pero el estadio Ricardo San Frisa sigue siendo un lugar donde premiamos la experiencia en el estadio para la familia San Frisista. Hoy esperamos que venga bastante gente, como te digo, más de ocho mil personas, porque el domingo contra San Carlos vinieron ocho mil y pico de personas. Estamos esperando que llegara a 10 o 11 mil y por supuesto que para el clásico también hacer un llamado a la gente. O sea, nosotros estamos, el espectáculo que tenemos planificado junto con los grupos de aficionados va a ser extraordinario. Tenemos muy buenas sorpresas para ese día. Así que que la gente venga también temprano, el sábado, que venga con toda su familia y a disfrutar, ¿verdad? Yo creo que hay muchísima anticipación con respecto a este clásico por diferentes razones, no solamente porque estamos disfrutando el primer lugar. Así que estamos seguros que va a ser un escenario perfecto, sábado de ocho de la noche. Salimos hoy a las dos de la tarde con preventa y apenas se termina la preventa, nos quedarán siete mil y pico de entradas para todos los morados que quieran asistir a la cueva el sábado en una nueva edición del clásico nacional. Don Gustavo, ¿siguen buscando asistente para Vladimir o ya es un caso cerrado? Don Sergio está trabajando en eso y él sigue trabajando en eso, sin duda. Es una misión que, de hecho, él mismo considera que es necesario, por supuesto, y la comisión técnica lo apoyó y él sigue evaluando las alternativas. Obviamente, en coordinación con Vladimir, por supuesto. ¿Les tomó por sorpresa la llegada de Víctor Cordero al Santos de Guápiles? No, 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 nosotros sabemos la calidad no solamente humana, sino profesional de Don Víctor. Sabemos que el proyecto de Santos es un proyecto de Guápiles, es un proyecto muy serio. No nos extraña para que se haya fijado en alguien de corazón zapisista, por supuesto, y que haya estado aquí. Don Víctor no solamente ha estado al frente de divisiones menores y del primer equipo, sino también fue gerente deportivo en el zapis. Así que, ¿qué mejor que tener un profesional de la calidad de Don Víctor en un club, en una institución tan seria como el Santos? Así que, nosotros felices de que Don Víctor esté al frente de ese proyecto, por supuesto. ¿Él llegó a tener una oferta directa del zapis, una oferta formal para ser el asistente o simplemente se quedaron en rumores? Yo sé que se tuvo contacto con él. Desconozco si se llegó a poner una propuesta en la mesa. Sí sabíamos que tenía algunas propuestas él y, evidentemente, una de esas era la de Santos. Y, la verdad, nos alegra mucho que Don Víctor esté por allá. Y, como digo, la seriedad y profesionalismo y la calidad humana de Don Víctor, ojalá el santo, que estamos seguros que el santo la va a aprovechar mucho. Además de que trabaja directamente con Randall también, que está haciendo un extraordinario trabajo allá en Santos. Así que, no, no, yo creo que mucho respeto por todos los profesionales de WAPX. Don Gustavo, nada más, también el tema de que van a recibir selección de Costa Rica ustedes en cuestión de 15 días. ¿Cuál será la ganancia que obtenga el Zapriza si se le va a cobrar a la Federación Costarricense de Fútbol por el alquiler del Zapriza? ¿Y qué significa que vuelva la cele a la cueva? Bueno, todos los que vivimos los partidos de la selección en los noventas y en los dos mil, sabemos lo simbólico, representativo, amenazante, extraordinario que es el ambiente en el Ricardo Zapriza. Y vamos con todo a ganar ese partido tan clave para nosotros, para la selección nacional. Así que, Dave, volver al estadio Ricardo Zapriza, digo, yo creo que todos extrañamos, extrañamos un partido de selección en el Zapriza. Vamos a apoyar 100% a la Federación, tanto don Juan Carlos como yo estuvimos en contacto y estamos en contacto. El equipo mío también en contacto con don Gustavo Araña, con don Isael, con don Marcela o Marcela Trecus para afinar todos los detalles de esto. El Zapriza está única y exclusivamente cobrando todos los, únicamente los costos que están asociados, que no son directamente, digamos, nuestros, ¿verdad? Sino que están asociados con activar el estadio, así que básicamente le estamos cobrando a la Federación un monto que solamente representa los costos de operación, ningún margen ni nada para el Zapriza. Excelente, don Gustavo, y éxitos para hoy en la noche, que le vaya bien al Zapriza y estén en el torneo de esa Copa de Campeones en el mes de febrero. Éxitos. Eso, encantado. Encantado de ver a mí, gracias. Sin duda, este es uno de los objetivos que andamos persiguiendo. Lamentablemente nos quedamos fuera de la primera fase, pero el objetivo final siempre fue la Champions de CONCACAF. Por supuesto, este es el primer hito de esta semana, pero es una semana muy intensa. No solamente tuvimos partido el domingo, sino también hoy. Y además el clásico el domingo, hacer un llamado, de veras, yo creo que lo mencionó Harry o alguno de ustedes ahora, que la afición venga y disfrute sanamente en familia. Vamos a tener algo espectacular, planificado, como ha sido tradicional en los partidos grandes en estos años. Esperemos que no solamente la afición se comporte, sino que traigamos el fútbol a la modernidad, sin salir a condicionar partidos, sin salir a condicionar arbitrajes. Dejemos el fútbol de los años 90 atrás, vamos a enfocarnos en el espectáculo, vemos con buenos ojos lo que don Héctor Elizondo está trabajando en este momento. Vemos un fútbol más fluido, obviamente vamos a ver errores, como en todos los países del mundo, que los árbitros son personas y vamos a cometer errores. Pero vemos con muy buenos ojos la fluidez que se está dando en los partidos, se están permitiendo que la bola ruede un poquito más y además parar la fingidera de ciertos jugadores en este país. También nos alegró ver dos tarjetas amarillas el fin de semana a jugadores que se tiran al suelo simple y sencillamente para fingir una falta. Traigamos el fútbol de los años 90 y 80, traigámoslo al futuro y enfoquémonos en el espectáculo, que es lo que la afición, a la que todos nos debemos, es lo que tiene que recibir. Una afición que paga por venir a un estadio, para una experiencia, no solamente dentro del estadio, sino que también que el espectáculo deportivo sea vistoso y sea bonito y sea fluido y lleno de fair play y de emociones. Eso es lo que estamos buscando, de veras. Así que les agradecemos muchísimo el espacio y los esperamos esta noche aquí a ustedes. Muy mal, don Gustavo, el viernes nos hablamos ya cuando se le haya vendido todas las entradas para el Clásico, agradecerle como siempre. Mañana mañana mismo. Don Gustavo, que la pases pura vida y hoy nos vemos en Tibás. Y que gane esa prisa. Gracias, don Gustavo. Gracias, hasta luego. Buena vida, vamos a ir con Rodolfo Mora Gamboa. Atención, morados. Atención que tiene pastelito, bueno, los buenos. Vamos, 905-222-00-00, entrada doble para el Club Morado, 905-222-00-00, usted es el ganador. Buenos días, usted. Buenos días, don Rodolfo. ¿Cuál es su nombre completo, caballero? José Francisco Alvarado Gamboa. Imagínese, yo también soy Gamboa en el segundo apellido. Ahí estamos en mi familia. Felicidades, felicidades, va para la cueva hoy. ¿Puede ir, sí? Sí, claro, moradísimo. ¿Y con quién se va? Voy a pensar, si me voy con la hoy, no me llevo al bebé, que nunca lo he llevado al estadio. Imagínense qué bonita la oportunidad para el Club Morado hoy, entonces, gracias a Trooper, usted es el ganador. Gracias. Que se quede en línea, nada más todos los detalles y listo. Quédese en línea para los datos, felicidades. Aquí me voy a ver, Francisco. Por ahí, me mandó un Gustavo aquí. Señores, para ir al corte. Sol Sur, el clásico, 7 mil colones. Sol Norte, 9 mil. Sombra Regular, 14 mil. Sombra Preferencial, 17 mil. Platea Regular, 20 mil. Platea Preferencial, 25 mil. Y donde va ir al caballero, Palco Morado, 60 mil colones. Ya lo saben, ya lo saben para el clásico, el más barato, 7 mil en Sol. Sol Norte, 9 mil. ¿Club Morado cuánto? 60 mil. O sea, las entradas que le acabamos de dar a José Francisco son de esas, para hoy. Vamos a la pausa. Felicidades, José Francisco, que la pase muy bien hoy y disfrute ahí con su compañía, con sus seres queridos de ese partido. Y lleve el celular con cámara, porque ahí se va a topar un montón de gente popular, famosa, y puede pedirle fotos a un montón de jugadores y exjugadores. Pese el gordo, ya lo ha hecho también. Bueno, que la pasen bien a José Francisco y a sus seres queridos que lo acompañen hoy. Una pausa y ya venimos, esto es 120 minutos. Nuestra cancha. Nuestras reglas. 120 minutos. ¿Quieres destacar tus ofertas en este Black Friday? Con mi anuncio.cr tendrás un espacio único para promocionar tus descuentos y atraer a la audiencia correcta. Ingresá hoy mismo a mi anuncio.cr y personalizá ese mensaje que tenés para contar, que será escuchado en las emisoras de Central de Radios, las de mayor audiencia del país. En este Black Friday, hacete notar con mi anuncio.cr. Un producto de Central de Radios. Costo por anuncio, 6 mil colones más impuesto de venta. Probá el nuevo arroz Tío Pelón, 99% Bio. Tu arroz favorito, 99% grano entero, ahora también con los beneficios de Bio. Libre de pesticidas, 100% costarricense. Nuevo arroz Tío Pelón, 99% Bio. Encontralo en los principales puntos de venta del país. Tío Pelón, cuidar de vos y del ambiente nos hace más ticos. Calidad certificada internacionalmente. Café 7AM, 100% puro café de Costa Rica. Ideal para Coffee Maker. La mejor combinación de calidad y precio en los principales supermercados del país. Café 7AM. ¡Sí se puede! ¿Seguis cocinando con gas? ¡Cuidado! Además de ser altamente contaminante, el gas GLP es importado. Al cocinar con inducción ayudas al medio ambiente, pues cocinas con energías renovables 100% costarricenses. Protege la naturaleza, cocina con inducción. Pásate ya. Electricidad más verde, segura y eficiente. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. Para gustos los colores, dice el dicho. Y si de color se trata, Sur es su marca de confianza. Con más de 55 años en el mercado y más de 3.000 colores a escoger en varias líneas y marcas de pintura. Para interiores y exteriores. Sur es la empresa que desde siempre ha logrado darle ese toque único de color y calidad a sus espacios. Deposite su confianza en todas las soluciones que Sur tiene para usted. Acérquese a El Mundo de Soluciones Sur, en cadena de tiendas Sur y distribuidores autorizados. 43.512 personas estudiantes. 19.405 con beca. 31.000 personas en cursos libres y talleres. 15.501 títulos entregados a mujeres en los últimos cinco años. Cobertura en todo el territorio nacional. Todo esto sucede porque la UNED existe. Próxima matrícula del 15 al 20 de enero del 2024 en www.unet.ac.cr Tome el control de su pensión y vea al futuro sin miedo. Cámbiese a Popular Pensiones y disfrute de los beneficios de estar con la operadora líder en cartera administrada, patrimonio y cantidad de personas afiliadas. Popular Pensiones. Carlos ha vivido en varios cantones de Costa Rica. En el que vive ahora, le encanta porque tiene sus aceras en buen estado. Doña Sol siempre quiso emprender con su negocio propio y hoy es una realidad que además atrae turismo a su cantón. Por sus pedacitos de Costa Rica, Carlos y Doña Sol votarán este 4 de febrero en las elecciones municipales 2024. Hágalo usted también. Vote por su pedacito de Costa Rica. Elecciones Municipales 2024. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Estudiamos la jugada. Analizamos el marcador. Debatimos el resultado. Ciento veinte minutos. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta mañana. Invitarlos a que participen por la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense, la marcha de los ladrillos. Aquí está. Ahí en Instagram tienen todos los pasos para que participen por esta camiseta. Invitarlos hoy a las seis de la tarde será el partido en Tibás, en el estadio Ricardo Zapriza, contra Motagua. Cero cero pasa Zapriza. Uno uno pasa Zapriza. Dos dos nos vamos a tiempos extra. Y si vamos tres tres pasa Motagua. El equipo que gane va a la Copa de Campeones de la CONCACAF. Y si nos vamos al partido del Deportivo Zapriza, cero cero, avanza la Liga. Uno uno, avanza la Liga. Dos dos, penales directo. Y tres tres, avanza el club esportediano. Cualquiera de los dos equipos que gane, será quien avance a la final de la Copa Centroamericana. Los dos partidos en transmisión monumental. En cuestión de minutos hablarán del comité ejecutivo. Ya van a terminar la reunión. Ojo con la oficialización de Gustavo Alfaro como técnico de la CL hoy. Chau chau. Nos vamos, que la pasen bien.